La escóbula de la brújula, desde el Museo Valenciano de Etnología, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la escóbula de la brújula, una edición en la que hemos vuelto a trasladar nuestros micrófonos a la costa mediterránea para realizar el programa, en esta ocasión, desde el Museo Valenciano de Etnología, el Museo de Etnología de Valencia. A todos los que nos acompañáis y llenáis esta impresionante sala Alfonso, el magnánimo del museo, deciros que estamos encantados de compartir con todos vosotros lo que va a ser un terrorífico programa fuera de nuestro estudio en Spain Media Radio. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y digo terrorífico programa porque desde el Museo de Etnología de Valencia se está realizando y promocionando un curioso proyecto cultural y didáctico bajo el nombre Espanta la Po, es decir, espanta el miedo. Y es que los monstruos, esas criaturas de las tinieblas que habitan en los límites, en las fronteras de la realidad y que han servido para asustar a los niños de todas las épicas, de todas las épocas y latitudes, van a ser el eje central del programa. Cocos, ogros, duendes, brujas, trolls, hadas, hombres del saco, sacamantecas, vampiros, hombres lobo, son algunos de los monstruos que han venido alimentando los miedos infantiles de muchas generaciones y que, en ciertos casos, su nacimiento como personajes asustadores se ha inspirado en crueles asesinos reales. Algunas de estas criaturas de las tinieblas son conocidas por su maldad al darnos sustos descomunales, otras por realizar aterradoras prácticas como raptar a niños pequeños, chupar la sangre de animales y de humanos o convertirse en lobos las noches de luna llena. Pero todos ellos son, en definitiva, un ejército de seres malvados dispuestos a acechar a la más mínima oportunidad los sueños infantiles e incluso los de los adultos. De este modo, la edición de hoy no sólo va a ser un ejercicio de nostalgia ante los recuerdos que despertaron nuestros mayores temores de niñez, sino que, además, en algunos casos, conoceremos el origen real de esas leyendas que dio pie al horror más absoluto. Y veremos cómo dichas historias han llegado a transformarse para ser utilizadas incluso con fines moralizantes. Y lo haremos, como no, en compañía de nuestros invitados, entre los que no faltará una cuenta cuentos. Además, con el Zurrón del Caminante viajaremos a cuevas, pozos y riberas para conocer las leyendas históricas del dragón del patriarca, del lobo cojo y de las raposas de las trojes. Y abriremos también el taller del pintor para recorrer el mundo del arte en busca del miedo más tenebroso. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes, recordaros que tenéis varios sistemas de participación en el programa. Nos podéis mandar vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil, arroba escobuleros, en nuestra página oficial de Facebook, la escóbula de la brújula, y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Así que, sin demorarnos más, y contando con la ayuda de Frank Izuzquiza, que nos acompañan los mandos de la parte técnica, ponemos rápidamente en marcha nuestra particular escóbula voladora rumbo a ese espacio indefinido que existe entre la vigilia y los sueños, entre la luz y la oscuridad, allí donde habita el miedo. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿Seguros? Pues, comenzamos. Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula de la brújula. Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, Che? Hola, David. Saludos terroríficos. Bueno, y tan terroríficos, madre mía. ¿Qué noche nos espera? Porque, claro, este programa, a pesar de que se va a emitir en podcast, estamos haciéndolo de noche. Hay que buscar la complicidad de las sombras, la complicidad de los seres oscuros, de esas criaturas de las tinieblas que tú nos decías. Bueno, oscuridad y, además, en qué enclave, ¿no? Porque, además, esta sala, Alfonso el Magnánimo, es ni más ni menos que una iglesia, o era una iglesia, ¿no? Y fíjate... Huele, huele a incienso, ¿eh? Huele a muchas cosas, déjate tú. Maese, don Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal, caballero? Pues nada, aquí, con algunos buenos amiguetes, como, por ejemplo, allí, la alegría de la huerta, que está sentado. Sí, tenemos a Desiderio, a Desi para los amigos. Y algunos que no veis, que irán apareciendo de repente por todas las partes, entre una neblina sutil y roja. Uy, qué mierda. Bueno, a ver, hablando de apariciones, don Marcos Carrasco, compañero, ¿dónde estás? Marcos. Al fondo del pasillo. Soy el cadáver de Marcos Carrasco. ¿Qué os esperabais? Tú, ¿por qué estás aquí? Pues yo estoy aquí por mi hermano, por acompañar y porque... No te andes con rodeos. Para disfrutar, disfrutar de esta noche. Sí que sí, pasando miedo, ¿verdad? Bueno, porque me han traído. Este es el mejor. A la fuerza, a la fuerza. Bueno, tendríais que ver, queridos oyentes, queridos escubuleros, la entrada que ha hecho Marcos desde el fondo de la iglesia, atravesando todo el... Espera, Fausto, si es de Arbete. Sí, casi, casi. Qué tío. Bueno, pues además, oye, estamos contentos, estamos felices como lombrices, pero no solo por estar aquí en Valencia, haciendo este programa en vivo desde el Museo Valenciano de Etnología, sino también porque la noche del sábado del 28 de octubre de este año, de 2017, es decir, hace apenas unos días, se celebró la gala de premios Podcasting 2017, en la que ha sido, bueno, creo recordar su quinta edición de estas jornadas nacionales y que viene organizando la Asociación de Escuchas de Podcasting. Y bueno, y el premio del público como mejor podcast de 2017 ha sido para la escóbula de la brújula. Así que nos sentimos tremendamente orgullosos de todos nuestros oyentes a los que debemos y dedicamos este galardón porque, la verdad, la cosa ha sido muy difícil. Estábamos como finalistas 12 programas de mucha calidad entre los que se encontraban amigos como Istocast o Elena en el País de los Horrores, a los que enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Y este es el trofeo, Jesús. Aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Gracias a todos los oyentes. Gracias a vosotros, a todos los que nos están escuchando en estos momentos en su radio, en el podcast, porque está claro que es un premio vuestro para vosotros, por el cariño, por la constancia que nos habéis mostrado. Y bueno, estos premios lo que hacen es que nos animan a seguir adelante. Eso quiere decir que muy mal no lo estamos haciendo porque somos recompensados con este tipo de galardones. Así que seguiremos dando la matraca, seguiremos cada viernes dando nuestros contenidos y para celebrarlo, pues dando unos cuantos sustos. Haberlo pensado mejor, haber elegido susto. Bueno, aquí ya yo veo muchos vivos, algún que otro muerto, también, que han acudido aquí. Desiderio están los huesos. Si es que lo dije, que anoche tenía que haberse acostado antes. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos porque se trata de unos premios no dados por... Están otorgados por una organización, por una asociación de podcasting, pero los votos son emitidos por todos vosotros, por el público. Y eso, bueno, pues la verdad es que nos enorgullece que sigáis apostando por el mundo del podcast y que sigáis apostando, evidentemente, por la escóbula de la brújula. Y entrando ya en materia, quisiéramos agradecer, ya que estamos aquí, en el museo... Es que ahí teníamos la duda, ¿no? Valenciano de etnología. O si era etnología valenciana. De Valencia, ¿no? Pero bueno, pues al director, Francesc Tamarit Llop, y a la Diputación de Valencia, la invitación para participar en esta significativa, iniciativa cultural que es Espantá la Por. Espantá el miedo. Y para conocer los pormenores de este ingenioso proyecto que aúna cultura, etnología y diversión, que también la hay y mucha, nos acompaña Amparo Pons-Cortei, que es técnica de la Biblioteca del Museo y organizadora de esta iniciativa de Espantá la Por. Hola, ¿qué tal, Amparo? Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bienvenida a la escóbula de la brújula. Y la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? El propósito que tiene Espantá la Por es que poco a poco hagamos que tanto los pequeños como los adultos que hayamos olvidado a todos nuestros monstruos, nuestros monstruos valencianos, los vayamos recuperando. Recuperemos todas esas rondallas donde se hablaba de miedo, donde aparecían esos monstruos que nuestros abuelos nos contaban hace muchos años y que todavía y que ya los tenemos un poco olvidados. Vamos a intentar rescatarlos, vamos a intentar leer literatura popular valenciana y es algo que está dirigido tanto a los pequeños como a todos los adultos, a todos vosotros. Porque además, bueno, hay dos personajes en particular que yo creo que son la filosofía de esta iniciativa. Una es una niña, Marta, y el otro personaje, más que una persona, es la Tarasca. Sí, vale. Ellos dos son dos personajes de todo el imaginario que hemos creado para representar a Espantá la Por. Espantá la Por, tenéis unos personajes, los que están oyéndonos desde casa no los van a ver, pero la gente que está aquí sí. a lo largo del pasillo. Tenemos una niña pequeña que se llama Marta y esa Marta realmente es la modernización de Santa Marta. Santa Marta acompañaba a la Tarasca que era el monstruo al que venció, al que dominó en Tarascón, de ahí viene la leyenda. Y la Tarasca es una bestia festiva, una bestia festiva que está en la tradición valenciana, forma parte del corpus. Es uno de los personajes que hemos querido recuperar en este Espantá la Por. Hemos querido darla a conocer. Y luego está Gloria, que además también tiene una importancia primordial en esta historia. Gloria es muy importante porque es la persona adulta que va a dar a conocer a Marta, la pequeña Marta, todo este imaginario del miedo. ¿Y quién es Gloria? Gloria es una bibliotecaria, porque las bibliotecarias son ahora mismo las transmisoras. Hablo en femenino porque la mayoría de bibliotecas tienen bibliotecarias al frente, que nadie se sienta ofendido. Todo tiene una razón y todo viene por ahí. Gloria lleva el nombre de Gloria Fuertes, viene todo por Gloria Fuertes, que este año es su aniversario. Y Gloria la tenemos ahí representada como una bicicleta porque es la bibliotecaria de la cultura tradicional valenciana. Va de pueblo en pueblo recogiendo y recopilando rondallas y las lleva a los niños a través de los libros, a través de todas las rondallas que están publicadas por editoriales valencianas. ¿Cómo empezó este proyecto de Aspanta Lapor? Pues este proyecto surgió de una reunión en la que la biblioteca levantó la mano y dijo que quería hacer esto, que quería difundir el imaginario valenciano del miedo, quería difundir los monstruos valencianos, quería aprovecharlo para hacer una campaña de fomento de la lectura, para promover nuestras bibliotecas y para hacer poco a poco que fuéramos recopilando la memoria oral de nuestros abuelos para que no se fuera perdiendo y que esto lo pudiéramos hacer desde el Museo Valenciana Valenciana de Etnología y desde otras entidades como bibliotecas, colegios... Claro, porque el proyecto, bueno, ya no es un proyecto, de hecho, es esa iniciativa que antes estábamos hablando, se ha convertido en una iniciativa global que incluye escuelas, que incluye bibliotecas y que incluye museos. Exactamente, este año hemos salido de las paredes del museo y hemos querido que nuestra campaña Espanta la Por esté presente en las bibliotecas valencianas, de hecho, se han apuntado 95 bibliotecas desde Castellón hasta Alicante, podéis mirar en vuestros pueblos si están haciendo alguna campaña, si en vuestras ciudades en los diferentes barrios y están haciendo su propia Espanta la Por, están haciendo su propia labor de fomento lector, su propia labor de difusión de los libros, de recopilación de memoria oral y todo esto lo hacemos con el apoyo de la Subdirección General del Libro. Hacia los coles, hacemos la misma tarea, los maestros tienen que saber qué imaginario tenemos y qué monstruos tenemos para contárselo a los peques, a los papis también lo necesitan y eso nos llega a través de las bibliotecas y por último a los museos etnológicos locales ya que el museo tiene una red de museos locales a través de los cuales también les hemos hecho partícipes de esta campaña y estamos todos encantados la verdad. Pero aparte de eso los niños y las niñas yo creo que una función primordial la parte de la lectura etcétera etcétera es la de ayudar a que exterioricen sus miedos también les viene a ayudar el leer esas leyendas el conocer esa historia de bueno pues que han vivido sus ancestros sus padres sus abuelos abuelas etcétera etcétera y aprendan a convivir con esos miedos que hará el futuro ese también es un objetivo que tiene espantalaport los niños tienen que aprender a reconocer el miedo saber que el miedo tiene su parte positiva el miedo no es malo tenemos que tener miedo para estar alerta que es bueno y que tenemos que conocerlo y los niños tienen que reconocer esa emoción para poder tratarla y asumirla esa es una labor que tienen que hacer con ayuda de los papis con ayuda de los de los maestros y por eso también si veis este título de espantalaport lo que queremos es hablar del miedo y espantar el miedo queremos ahuyentarlo de una manera muy positiva y cuál es la reacción de las niñas y de los niños pues te diré que de todo tipo a los niños les encanta pasar miedo les encanta les encanta a todos les encanta y pedían películas de miedo sí y piden cosas a ver hay que tener un poco de tiento y saber a partir de qué edad podemos estar tratando estos temas espantalaport se ofrece a los coles a partir de los cuatro años los de tres añitos son muy chiquitines pero los de cuatro años les gusta jugar con ese miedo sin pasarnos siempre sin pasarnos pero ese miedo les gusta y les gusta reconocer los diferentes monstruos poco a poco los niños ya saben que la tarasca sale en el corpus y luego se van a ir al corpus cuando lo vean el día que haya la procesión del corpus y van a reconocer la tarasca ya tendrán una bestia reconocible y que ellos van a asimilar igual que les va a pasar con las brujas con el hombre del sac mis hijos ahora yo a veces les digo de broma que va a venir el hombre del sac y se parten de la risa pero saben quién es el hombre del sac hemos hecho ese pequeño paso y así así poco a poco a ver si lo conseguimos hacer entre todos eso es curioso Amparo porque tú lo conoces bien al ser creadora de esta iniciativa como hay dos tipos de miedo por una parte está ese miedo ancestral que forma parte del ser humano además es un mecanismo de defensa ese miedo que te hace tener todas las precauciones posible hacia lo desconocido y luego está el otro miedo el que se ha impuesto ahora que es un miedo lúdico que es ese miedo lo que tú decías que a los niños y a las niñas les apetece pasar miedo porque es un miedo controlado saben que al final no se va a desmadrar la cosa y en esa línea tanto lo que estáis haciendo vosotros como distintas películas de Hollywood me he dado cuenta si os dais cuenta por ejemplo en Monstruos S.A. pues los ogros que salen ahí son los que se asustan de los niños precisamente o sea han cambiado en La novia cadáver pasa lo mismo el mundo real es gris y el mundo de los fantasmas es de color en El Rec pues pasa tres cuartos de lo mismo es decir se está dando un vuelco a ese miedo ancestral para convertirlo más que en un enemigo en un aliado yo creo que eso es bueno también para que ciertos traumas vayan desapareciendo sí pero a veces Disney se pasa y dulcifica demasiado las cosas que ese es otro tema a tratar que si queremos ilustrar una serie de monstruos a qué punto tenemos que llegar porque los monstruos tienen que dar miedo si no no se reconoce que es un monstruo y que es algo malo van a ser peluchitos monísimos que son unos monstruitos maravillosos y que no nos dan miedo se tiene que cumplir la función de tengo que dar miedo así que no nos pasemos bueno pues con esta ingeniosa y cultural iniciativa la que no sólo como estamos diciendo a los niños tienen que aprender a convivir con esos miedos porque el miedo forma parte de la vida y no sólo es que bueno los miedos no se eliminan eliminas a uno y te aparece otro lo que hay que intentar hacer es conocerlos asumirlos llevarse lo mejor que se pueda con ellos y usarlos para evolucionar no es así Amparo sí sí completamente de acuerdo tenemos que aprender y superar todos nuestros miedos los fantásticos y los reales que tenemos demasiado bueno además en esta iniciativa tenéis bueno ha sido una iniciativa completísima porque tenéis vídeo y hasta tenéis música que es la que estamos empezando a oír sí tenemos música de hecho no solamente la música que vais a oír ahora la ha escrito un músico llamado Pau de la Torre y es nuestra banda sonora espantará por espero que os guste mucho bueno pues justo después de unos instantes de escuchar esa música nos iremos hacia el filandón para hablar ya directamente de ese miedo y unir que se una también al filandón otro de nuestros invitados de monstres i brujes animals feroces s'amaguen s'amaguen y están ahí ya es de nit me'n vaig al llit y todo es fosc tengo mucha por no me'n vaig a pintar ni el nombre del sac me'n vaig a pintar y me'n vaig a pintar y me'n vaig a pintar el botón y me'n vaig a pintar la ciudad tremola cuando la tarasca se apropa espantala por la escóbula de la brújula dirige jesús callejo presenta david sentinella comienza el filandón y como decía se une a nuestra tertulia robert martínez canet hola que tal bienvenido a la escóbula de la brújula acércate acércate el micro que si no no te oí más gracias a vosotros por haberme llamado bueno robert es historiador conservador del museo de etnología de valencia director de la revista valenciana de etnología y comisario de varias de las exposiciones que se han planteado aquí como doctor carcí supongo guerra a la ciudad 1936-1939 que hablaba de esa guerra civil o barras y estrellas los valencianos y estados unidos entre otras exposiciones y además aunque él lo niega no pues es un experto en antropología del miedo bueno robert que podemos ver en las diferentes salas del museo porque evidentemente hay una exposición permanente y luego hay esas exposiciones temporales bueno el museo valenciana de etnología es un museo que se funda principio de los años 80 y básicamente tiene dos patas temáticas por una parte la cultura tradicional valenciana y otra un enfoque dedicado a culturas del mundo de ahí que el museo no se llame museo de etnografía valenciana porque no es solo de etnografía valenciana sino valenciano de etnología si el matiz es importante en principio en el aspecto centrado en la cultura valenciana nosotros ofrecemos una exposición temporal que recorre tres espacios a través de tres espacios ecológicos el territorio valenciano y sus características culturales la primera está dedicada a las ciudades valencianas la segunda a la huerta y a la marjal y la tercera al secano y la montaña y paralelamente nuestras exposiciones temporales tratan temas bastante diversos en estos momentos tenemos una que trata del viaje que hizo un fotógrafo francés Jean D'Esset en los años 50 por Valencia que recoge imágenes de la época D'Esset es un autor poco conocido en España pero en Francia es un autor muy prestigioso y próximamente alrededor del 20 de diciembre inauguraremos dos exposiciones que tienen su conexión con el programa de hoy una dedicada a fotografías post-mortem es decir estas fotografías que muchos sabrán al principio del siglo XX era habitual fotografiar a los cadáveres recién fallecidos y otra que se llamará Faltar o morir que es una reflexión más antropológica y sociológica sobre la muerte en el mundo contemporáneo es una pena que en estos momentos ya que estamos aquí con la Skowla no estuviera ya en marcha esa exposición porque además es curiosísimo antes decíamos hoy en día todos tenemos cámaras fotográficas en los móviles siempre llamamos alguna cámara fotográfica o incluso dos ya en los móviles pero antaño la fotografía era vamos las antiguas cámaras tenía cámaras algunas personas y se podían permitir sacar fotografías poquísimas porque era muy caras y esa exposición además vendrá a englobar me imagino ese amplio abanico de bueno de curiosidades que se producían precisamente con esas cámaras y con esas fotografías post-mortem en la que era el único el único recuerdo que podían tener las familiares los familiares pues de ese ser querido de ese niño en muchos casos que fallecían que era muy normal y que se sacaban las fotografías con el resto de la familia una exposición fuera de lo que puede ser lo más sanguinario y oscuro pero sí que merece la pena ver para conocer la realidad de una época una época que estamos hablando de vamos 80 años atrás sí de hecho esta exposición en concreto está basada sobre todo en colecciones valencianas pero no solo hay también una parte de una colección que proviene de Galicia y hay dos tipos de motivo de la fotografía pues morden al uso es decir la foto del cadáver normalmente en posiciones digamos de vivo para entendernos especialmente los niños y luego hay fotos de sepelios etc ritual funerario en general oye ya que estamos aquí en Valencia es curioso antes comentábamos bueno pues que en un programa relacionado con el miedo con los sustos uno de los personajes yo creo que todos conocemos y no solo por la literatura por películas etcétera es el vampiro y es curioso saber que el primer cazavampiros hispano fue de aquí fue de Valencia el conde Cabreras si no recuerdo mal si esta es una historia poco conocida que yo solo aparte de leer en la fonte original solo la leí en un libro de Javier Arries que creo que ha estado también con vosotros en el programa y demás muy buen amigo y la verdad es que es una historia singular que nos lleva a un momento también singular de la historia valenciana tendríamos que ir al siglo XVIII a conocer esta historia realmente el que la cuenta es Agustín Chalmet que como los interesados en el tema sabrán es el autor del famoso tratado de vampiros que se escribió en 1746 y que en realidad no es una obra exenta en sí misma es un capítulo bueno una parte de un libro más grande que se llama Tratado de fantasmas que como tal no se ha reeditado pero el otro sí que se ha reeditado de hecho aunque sea un poco de publicidad ya que se han molestado en hacerlo hay una edición muy reciente de Reino de Cordelia y muy bonita de ese libro que recomiendo a todo el mundo ya que estamos el tema es que Agustín Chalmet en este libro el tratado de vampiros habla de un personaje Juan Gil Cabrera y Perelló y dice que era de Valencia entonces el problema es que Chalmet no habla no, ni siquiera de España en su tratado ni nada bueno entonces y en concreto habla de él en Hungría el tema es que la cuestión tirando del hilo resulta que Juan Gil Cabrera era un exilado ostracista es decir era un perdedor de la guerra de sucesión el reino de Valencia como he sabido se alineó con el bando que luego sería Carlos VI emperador de Austria Carlos III de Valencia de España porque iba a ser coronado brevemente y cuando en 1714 se pierde la guerra aquí se pierde antes se pierde en 1707 con Carlos VI con Carlos VI se van sus partidarios ¿qué ocurre con sus partidarios? bueno parte de ellos los más influyentes se quedan en la corte de Viena pero digamos los machacas no se quedan en la corte de Viena y él pues será un emigrado de clase media digamoslo así entonces la mayoría de los ostracistas acaban en un lugar de la actual Serbia en la región de Boivodina que actualmente se llama Novisad pero que se fundó en los años 40 al siglo XVIII y se llamaba Nueva Barcelona o también Barcelona del Danubio de las dos formas aparecen las fuentes ¿por qué este nombre? pues porque la fundaron los ostracistas mayoritariamente catalanes pero no solo entre los fundadores están documentados valencianos están documentados mallorquines están documentados andaluces o madrileños porque pensar que los ostracistas solo eran de la corona de Aragón es un error había todos los sitios y esta gente habían sido veteranos de las guerras por el imperio turco en la zona de Hungría hay que pensar que en esta época la Hungría no era el territorio actual del país llamado Hungría sino que incluía el que ahora es Eslovaquia parte de lo que ahora es Serbia parte de lo que ahora es Eslovenia prácticamente el doble y en esta zona es donde se origina todos sabemos en Transilvania también toda la parte occidental de Rumanía que es Transilvania es donde se origina el mito del vampiro y al que Chalmé le dedica muchas páginas y es ahí en esa zona donde aparece Cabrera y Perelló del cual también nos indica que había recibido un título de nobleza ostracista era bastante habitual que estos exiliados fueran si era conde si era conde respecto a estos tipos estos títulos ostracistas algunos son así no está nada claro que sean verdaderos o no pero bueno Chalmé lo llama conde y en concreto sólo de él sólo dice esto que actuaba en Hungría y que se sabe que había exterminado a tres vampiros no explica cómo y tampoco explica dónde pero sí que en todo caso con certeza es el primer Van Helsing conocido en la historia y parece que era valenciano Robert y ya que estamos aquí por qué y hablando de este tema ¿por qué hay un murciélago en el escudo de Valencia? bueno a esto también había que remontarse a las leyendas populares se supone que Jaime I durante la conquista de Valencia en 1238 estaba un día el hombre en su tienda por la noche y oyó un ruido y salió a ver lo que era y se dio cuenta de que en ese momento los musulmanes estaban saliendo de la ciudad para iniciar un contraataque sobre el campamento cristiano y entonces dijo ¿y este ruido qué es? y entonces vio que un murciélago estaba golpeando con sus alas contra un tambor y con sus alas estaba tumbando armas para que cayeran al suelo y hicieran ruido y despertar a los cristianos y que hicieran frente al ataque y entonces se supone que en agradecimiento a esta ayuda sin duda interpretada como sobrenatural colocó el animal en el escudo hombre es una curiosa leyenda un buen aliado y hay otra también no es la única hay dos hay una segunda que dice que el rey musulmán de Valencia tenía en sus jardines varios murciélagos entrenados para cazar insectos y que no le molestaran los insectos y que había una leyenda que decía un poco la de los monos de Gibraltar que mientras estén allí los ingleses estarán pues en esa línea se decía que mientras estuviesen los murciélagos en Valencia se estarían poniendo los musulmanes el problema es que un día el rey de Valencia desde las torres de su palacio vio como los vampiros los murciélagos se iban al campamento cristiano y también esas son las historias que se cuentan en realidad no tiene nada que ver porque realmente el escudo es un símbolo no de Jaime I sino de Pérez IV de Pérez IV y es un siglo posterior pero bueno la historia es bonita bueno pues este es un programa en el que va a haber miedo además lo hemos dicho y lo hemos prometido pues vamos a empezar con el miedo bueno yo creo que a todos en algunos casos nos gusta el miedo nos gusta pasar miedo nos gusta ir a a montañas rusas nos gusta ver películas de terror incluso algunos aunque lo veamos con la mano en los ojos y los dedos entreabiertos pero seguimos viéndolos seguimos viendo esas películas esas series y además el miedo despierta en nosotros un no sé qué que nos hace sentir vivos vale pues Marcos que es ese no sé qué al que yo me refería que por qué nos gusta por qué nos atrae sentir miedo bueno buena pregunta David la cuestión está en que el miedo si le seguimos la pista de una forma fisiológica tiene tiene su raíz y tiene su estructura y su camino dentro de lo que es el cuerpo humano ya decía Ralph Waldo Emerson que el que no está todos los días conquistando algún miedo no ha aprendido lo que es el secreto de la vida entonces quiere decirse que el miedo nos ayuda y nos ha hecho llegar durante miles de años a lo que somos ahora es decir esta evolución nos ha abocado a que a base de episodios de miedo de salir airoso de un montón de situaciones de peligro de caza de huida de todo este tipo de situaciones ahora mismo ha desembocado en lo que somos ahora nosotros y eso desde el punto de vista neurobiológico y los psiquiatras y todo este tipo de investigadores tienen tienen su su propio sus propias investigaciones que nos dan la clave el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido esto lo dice Howard Philip Lovecraft yo la verdad es que le sigo la pista a este escritor y realmente tiene grandes frases y esta es una de ellas si nos bueno nos fijamos por ejemplo lo que dicen los cirujanos los neurobiólogos Mario Alonso Puig y el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Alcalá Jerónimo Sanz dicen que el miedo este miedo generado en nuestro cuerpo segrega unas sustancias que administradas con una dosis certera producen incluso hasta adicción por ejemplo el tema de la adrenalina el tema del cortisol cuando nosotros sentimos ese miedo vamos a ver las películas de miedo a las casas del terror todo este tipo de sensaciones nos segregan adrenalina cortisor incluso testosterona que lo segregamos los dos sexos no solamente los hombres y entonces esas sustancias nos abocan a una creatividad y dices bueno pero ¿cómo que a una creatividad? sí a una creatividad para solventar solventar situaciones en décimas de segundo que ya veréis cómo se solucionan el principal gestionador del miedo en nuestro cuerpo el decodificador principal de nuestro cuerpo es una cosita que tenemos parecida a una judía que se llama la amígdala cerebral que está muy cerca del tronco cerebral y que nos precisamente va y gestiona lo que es de este miedo qué clase de miedo qué clase de reacción debemos consumar y qué tipo de sensación y qué respuesta debemos propagar concretamente es el distribuidor hacia el hipotálamo hacia el tronco cerebral y posteriormente hacia lo que es la médula espinal ¿qué hace la médula espinal? sencillamente lo que hace es activarnos activarnos la contracción muscular para la huida para la lucha la sudoración la aceleración del ritmo cardíaco todo eso es una cuestión que los médicos y los cirujanos y los psiquiatras tienen muy bien estudiada toda esta cuestión daos cuenta realmente si la desnudamos de lo que es la cuestión desagradable ¿por qué volvemos a ver una película de terror? ¿por qué vamos a la casa del terror? ¿por qué nos tiramos a hacer un puenting? ¿por qué hacemos su espeleología escalada? todo este tipo de cosas porque en realidad es adictivo aparte de que determinados investigadores dicen que el miedo nos coloca abruptamente en el momento presente es decir no nos no nos hace divagar en el pasado en el futuro sino que nos hace estar aquí en el momento presente que bueno nuestro cerebro realmente huye de eso pues realmente es muy 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 enseñante muy claro es que estamos hablando de que en ese momento lo que importa es el presente el miedo Jesús lo que hace es activar precisamente el momento presente no hay pasado no hay futuro lo que hay es el riesgo el temor del momento y eso activa a todo nuestro organismo no desde ahora evidentemente eso es algo aprendido desde nuestros antepasados más ancestros está claro tener en cuenta que el miedo es ese mecanismo de defensa que yo decía al principio eso nacemos con ese miedo pero es un miedo natural un miedo que luego se cifra en varias manifestaciones por eso cada manifestación de ese miedo por ejemplo a lo desconocido a la oscuridad luego se representa se personifica en uno de estos personajes mitológicos y os pongo un ejemplo porque yo creo que es muy importante partir de esta base hay como cuatro arquetipos de personajes que dan terror que dan miedo uno sería el coco ¿de acuerdo? el otro el hombre del saco el otro saca mantecas y el otro la bruja ¿de acuerdo? estamos ahí ¿no? un poco esa similitud de esos cuatro arquetipos que son genéricos en todas las culturas no solo en España fijaros el coco a nivel simbológico estaría representando el miedo a lo desconocido o sea el coco nunca tiene una forma definida es algo como amorfo oscuro con algún que otro ojo a saber si tiene dos o tiene cuatro es el miedo a lo desconocido y también por extensión el miedo a la oscuridad eso es el coco el hombre del saco lo que está simbolizando es el miedo a que te saquen de tu entorno cotidiano a que te rapten de tu forma de vida habitual a que de alguna forma te saquen de esa zona de confort eso es lo que está representando el hombre del saco el sacamantecas el simbolismo del sacamantecas es el miedo a la muerte pero a la muerte violenta todos sabemos que vamos a morir pero nadie quiere morir de una forma angustiosa de una forma violenta eso está representando el sacamantecas y la bruja estaría simbolizando el miedo a esos otros colectivos a los otros a los colectivos marginales a los colectivos foráneos a aquellas personas que vienen que no son de tu entorno habitual siempre se les ha mirado con cierta sospecha fueran los judíos fueran gitanos fueran kinkis fueran lo que sea entonces esos cuatro arquetipos son muy importantes porque mucho de lo que vamos a decir a lo largo de este programa tienen que ver o encajar en alguno de estos patrones que acabo de decir y todos son manifestaciones de nuestros miedos que los tenemos que porcentificar y por eso tenemos que achacar o echar la culpa a todos ellos cuando algo nos pasa ya estos arquetipos forman parte de nuestro imaginario popular y ahora los echamos a gente con nombres y apellidos pero en el fondo es lo mismo es decir de un país echamos la culpa a otro país de un pueblo echamos la culpa a otro pueblo del vecino le echa la culpa a otro vecino siempre es el miedo al otro y de hecho el primer miedo ancestral que sirve y que existe del ser humano es decir del homo sapien era al hombre de enandertal era el hombre que vivía en la otra cueva y que de alguna forma quería robarte tus pastos tus mujeres y tal el primer miedo es el hombre de enandertal y el del hombre de enandertal el miedo sería al homo sapien al final uno tenía que extinguirse y ya sabéis cómo acaba la película ¿ah sí? ¿cómo? bueno read a los hombres de enandertal antes de que entremos más profundamente en este tema sí hay que tener en cuenta no ha salido la palabra pero podría haber salido en cualquier momento quiero decir el concepto que tiene que ver con el concepto también de miedo el miedo en definitiva lo que es es un programa es un programa que establece el código genético tal y como hemos visto y tal para responder a ciertas situaciones pero es un programa que ¿quién lo puso? ¿lo ha puesto la experiencia o venía de consumo? ¿programa genético te refieres? efectivamente yo llegaría al concepto al concepto de instinto de supervivencia además hay una cuestión Juan Ignacio que es que tenemos el cuerpo humano tiene un sistema de anticipación el que muchas veces hacemos caso omiso es decir se ha comprobado que el 99% de las personas cuando han sido víctimas de un asalto de un intento de homicidio de algo que les amenaza sienten una premonición una anticipación y muchas veces por la razón decimos bueno no me va a pasar nada y tal la razón muchas veces aplasta eso entonces llega el momento en que un animal si oye un crujido en una hojarasca sale zumbando no dice bueno no será no me va a pasar nada es decir tenemos ese instinto de supervivencia en el cuerpo y un 99% según estudios han sentido cuando han sido víctimas de todo este tipo de peligros acechantes lo han anticipado y si le hacen caso son capaces de salvarlo claro porque incluso antes de haber tenido esa experiencia esa experiencia ha sido acumulada genéticamente a lo largo del tiempo por la especie es lo que llamamos intuición que es ese tipo de decisiones y ese tipo de conocimiento que no pasa por el filtro de la razón y eso se lo debemos a nuestro amigo René Descartes que decía que todo lo emocional había que descartarlo que la razón era lo que imperaba y ahora mismo estamos intentando recuperar cuál es la información de lo emocional de lo emocional sí señor si lo dejó Descartes había que descartarlo claro había que descartarlo bueno ya empezamos con los chistes malos que hoy es día de miedo no de terror y en este programa susto muerte esas criaturas de las tinieblas como decía al principio en el sumario no podía faltar precisamente los cuentos esas leyendas esas historias y que mejor que tener aquí una cuenta cuentos Tania Muñoz bienvenida a la escóbula de la brújula buenas noches bueno eres licenciada en historia especializada en antropología ha sido profesora de la universidad Jaume I en Castellón pero sobre todo lo que a ti te gusta es ser una cuenta historias eso es cuenta historias pero no solo para niños para todas las edades si en realidad a todo el mundo nos gusta escuchar una historia hoy en día se piensa no esto de contar cuentos es para niños pero nada más alejado de la realidad yo cuento para todos los públicos y de alguna u otra manera aunque no le llames cuento pues que mejor que una buena ficción para alegrar el día bueno pues antes de entrar en esas en esos arquetipos a los que hacía alusión Jesús vamos a amenizar vamos a situarnos ya ponernos en ese punto para conocer a esos personajes con una de esas historias y si tuvierais que lavar la ropa y no tuvieseis lavadora igual tendríais que ir al lavadero pues mejor que no vayáis solos y también que no vayáis por la noche bueno esto le decía siempre su madre la madre de Toneta le decía a Toneta pues esto que no se va el lavadero ni sola ni de noche y Toneta bien que lo sabía vaya todas las chicas del pueblo lo sabían vaya todo el mundo lo sabe ¿no? ¿sabéis no? sí que no se puede esto no se hace pero es que Toneta le pilló una noche de diciembre que había empezado a nevar y total pues por ir a las 10 de la noche sola pero es un momentito de nada porque total tenía solo unas sábanas que lavar pero si ya lo dejaba para mañana bueno estas cosas que pasan que Toneta dijo pues para allá que voy que total mi madre no se tiene que enterar tampoco y cogió el camino del pueblo el lavadero justo estaba a las afueras claro y un poquito oscuro claro y Toneta cogió el camino hacia el lavadero pues bastante tranquila porque para eso están las prohibiciones para saltárselas ¿no? en ese momento como os decía empezaba a nevar y el camino estaba bastante oscuro Toneta cogió el camino camino para el lavadero sin pararse a nada la cosa es que allá en medio del camino justo justo en el medio pues porque se encontró un bebé allí solo el bebé en el suelo y Toneta claro pues lo cogió en brazos el bebé era una preciosidad estaba así como como enrolladito en una mantita blanca todo bonito con una cara sonriente sonrosadito y la verdad es que la miraba y Toneta dijo pues yo no sé qué hace aquí un bebé pero mira qué cosa qué cosa ¿no? y lo cogió en brazos y no podía dejar de mirarlo era como una cosa hipnótica y una cosa rara también pero bueno y lo miraba y lo miraba y el bebé le entró como una risa y entonces Toneta lo miró y dijo ay mira pero si tiene hasta dientes y entonces se escuchó una voz que dijo y muelas también Toneta se quedó pues sorprendida es poco dejó aquel bebé que no se sabía ya si era un bebé y que tenía una voz muy poco de bebé lo dejó abandonado en el medio del camino pero cabezona como era pues en vez de volverse para casa que es lo que habríamos hecho la mitad de los que estamos aquí o no sé un 90% a lo mejor incluso más pues se fue a lavar la ropa que era lo que ella había hecho dejó aquel bebé detrás de él y empezó a sentirse como un olor así a quemadillo y cuando miró atrás aquel bebé no estaba Toneta respiró tres veces que eso va muy bien dicen y llegó hasta el lavadero y se propuso a sí misma que lavaría allá a su lado había una señora vestida de negro dijo ah pues mejor mejor porque así pues estoy yo como acompañada total eso de que dicen que siempre que no hay nadie en el lavadero pues acaba siendo mentira porque esto está muy concurrido esta noche y ya que estaba allí y aquella señora que justamente iba vestida de negro la pobre estaba un poquito demacrada incluso para aquellos tiempos y muy delgada y muy alta pues Toneta le dio por darle conversación y dijo ah pues sí que hace frío esta noche pero la señora no hablaba la verdad es que no no tenía muchas ganas de hablar la cosa es que Toneta pues le dio aquello de cuando te encuentras a alguien en el ascensor y te da que no lo conoces y igual te cae está mal pero dices pues le voy a hablar no porque pues ya que estoy le voy a hablar entonces Toneta dijo pues 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 uy lo que me ha pasado que me encontró un bebé y resulta que tenía una voz una cosa de unas muelas que tenía no sé qué y entonces aquella señora se giró y dijo como esta si queréis aplaudir podéis aplaudir pero queda el final queda el final porque queréis saber que perdón que si me salto pero es que claro queréis saber que le pasó a Toneta después de escuchar esta voz de ultratumba que yo sé hacer más o menos porque claro yo soy de este mundo en principio entonces dicen y cuentan que Toneta sé que yo se quedó allí escuchando esta voz y se quedó congelada ella contaría muchos años después a quien quisiera escucharla que se le quedó como la tripa helada que le entró un frío como si todo diciembre se lo hubiera puesto en la tripa al día siguiente las mujeres más madrugadoras se la encontraron tiesa como un palo tendida pero viva la llevaron a casa y desde aquel día dicen y cuentan que la teatroneta nunca más fue a lavar la ropa sola y por la noche muchas gracias muchas gracias y luego luego al final del programa nos contará otra de estas historias que tienen su enjundia una historia un pelín más larga también un pelín más tenebrosa pero antes vamos a entrar en esos arquetipos a los que aludía Jesús en ese mare magnum de bichos y de entes y que de una u otra manera pues debemos de tratar de clasificar y dentro de esa clasificación que además Jesús en uno de sus libros sabéis que es un especialista en la materia pues él comentaba que existían seis tipos seis grupos muy diferenciados y dentro de esos seis grupos que iremos desglosando a lo largo del programa vamos a ir viendo algo así como criaturas de las tinieblas de todo tipo criaturas que dan susto otras que dan muerte y estas que dan muerte son unos lo que podíamos decir ese primer grupo se trata Jesús de seres que se tragan o que digamos se zampan a los niños exactamente son los tragaldabas lo que pasa que dicho tragaldabas no da mucho miedo y entonces muchos mitos se utiliza la palabra papón o papau es decir ese papón que en el fondo significa papar masticar ni siquiera masticar tragárselos enteros a los niños son estos seres gigantescos negros que en todas las culturas en todas las mitologías existen por supuesto en España hay varios de ellos es el papau por ejemplo catalán o el papu en fin hay muchos muchas variantes pero siempre con ese denominador como un la paparresoya por ejemplo dentro de los mitos asturianos y la característica es esa es decir no se encargan solo de raptarlos ya los raptan otros cuando llegan a su territorio a ese territorio informe acordaros que estos son asustaniños es decir estamos hablando de seres que se exageran sus cualidades terroríficas pero son seres que nadie ha visto en todo caso han sido descritas y dibujadas en algún que otro libro en algún otro cómic pero esta característica es seres que se zampan a niños y que y aquí viene lo bueno como son terroríficos para que los niños o las niñas comieran o no comieran o hicieran o no hicieran determinadas cosas en muchas de las fiestas populares aparecen esos toboganes donde tú entras por una boca y luego sales por sálvase la parte bueno pues en el fondo lo que está representando son a estos papones a estos papaus tú entras y sales luego reconvertido por cierto en muchas de esas escatologías que se dan en la edad media y sobre todo en algunos tímpanos de catedrales tanto románicas como góticas ya se ve como a los condenados van entrando por la boca del leviatán por la boca del monstruo y al final son deglutidos y caen directamente al infierno es decir es como toda una transformación digestiva pero que en el fondo también es una transformación iniciática es decir dejas de ser ser humano y acabas como un alma en pena pero como ha sido malo pues ha sido el propio monstruo el que te ha deglutido eso es un poco la representación de ese papau que me consta y tú Amparo seguro que lo sabrás que también en ese imaginario popular valenciano habrá algún equivalente alguna equivalente tenemos por ejemplo en la zona de Calp aparece la figura de la belleta de Toys que dice allí se recoge un dicho que dice vendrá la belleta de Toys y ens papará a mí a tú y a tots es decir vendrá la viejecita de Toys y nos comerá a mí a ti y a todos también tenemos otros personajes como por ejemplo el flare flairón o el flare frailu con castellano que representa un poco también el hombre del sac porque se lleva a los niños pero también hay una cancioncita que dice yo soy el flare flairón porque atención este flare este fraile es tradicional en zona valenciana valenciano hablante pero este fraile como encima era un personaje desconocido hablaba castellano que esto como que daba más miedo era el extranjero y se decía yo soy el flare flairón y al que pase de esta raya me lo como de un dragón eso decía el flare flairón bueno lo que sí que es curioso Jesús es que esa paparrasoya y además que digamos que es la mujer pero su marido es el papón claro que de esa mitología asturiana bueno pues puede tener también reflejo en otras como estamos viendo en esas leyendas por ejemplo en las valencianas y que siempre incluyen ese término ese término que tú decías el de papar no el de comer el de zampar zamparra soya también es otro de los nombres por ejemplo que en Asturía se utiliza o sea paparra soya o zamparampa hay distintos denominativos pero todos son nombres inventados es muy importante esto tenerlo en cuenta es decir luego hablaremos por ejemplo de cocos o de ogros que están basados en personajes históricos deformados pero personajes históricos en este caso son ogros de conveniencia que yo llamo que quiere decir que si utilizan estos son la característica común que tienen estos papones estos que se zampan a los niños es que suelen ser altos negros y feos esa es la característica lo cual también corresponde a muchos seres humanos tampoco hace falta imaginar mucho pero bueno dentro de ese imaginario popular hombre los hay alto guapos y negros también también pero bueno si tienes otras características que es lo que define pero en el fondo son todos seres inventados para dar miedo para que el niño tomara o adoptara una especial conducta y estos ogros de conveniencia es muy importante tenerlo en cuenta porque se echan mano de ellos por eso digo que en todas las comunidades autónomas en todas las culturas existen para ahuyentarles de ciertos sitios o para que comieran por ejemplo la sopa entonces siempre se decía que bueno y las nanas las nanas están llenas de estos seres que son estos cocos lo que pasa es que estos ya dejan de ser cocos amorfos para tener una fisionomía muy característica y muy sanguinaria pero en el fondo lo que se evitaba era eso que los niños en general se acercaran a ríos a pozos para que en fin no tuvieran accidente entonces estaba el clásico monstruito que habitaba dentro del pozo o habitaba dentro del río para evitar por ejemplo que salieras de noche por lo tanto había seres nocturnos que te podían secuestrar como el cuento como el cuento siempre se dan esas características fijaros hay un pequeño cuento muy rápido pero es para mí muy significativo porque resulta que había un niño que siempre llegaba muy tarde llegaba tarde por la noche más tarde de las 10 entonces la madre para evitar que tuviera esta conducta tan nocturna le dijo bueno si vienes más tarde de las 10 ten cuidado porque salen unos monstruos oscuros que te van a agarrar así que antes de las 10 estás segura o seguro y si llegas más tarde de las 10 allá tú entonces bueno el niño cogió un miedo terrible y efectivamente antes de las 10 estaba en casa pero claro cogió un miedo terrorífico cuando era mayor tampoco llegaba más tarde de las 10 porque tenía ese miedo ancestral a llegar más tarde de las 10 porque su madre se lo había dicho entonces su madre lista ella dijo bueno pues le voy a quitar este miedo y le voy a dar una medallita bueno mientras tengas esta medallita tú puedes venir más tarde de las 10 que no te va a pasar nada estos monstruos no te van a capturar y entonces a partir de ese momento este niño ya adulto tuvo dos miedos el miedo a los monstruos de las 10 de la noche y el miedo a perder la medalla con lo cual con lo cual no se iba de discotecas por eso digo y esto es muy importante y lo resalto muchos de estos miedos muchos de estos traumas infantiles y luego los psicólogos darían cuenta de ello son promovidos con buena fe pero son promovidos por sus padres entonces muchas veces con la intención de ayudarles les perjudican muchas veces no solamente para que no se acerquen a un pozo o algo así sino simplemente para que no den la lata lo ha dicho con unas ganas como que él lo ha aplicado no, no es que he sido víctima de ello y dentro de estos grupos habría un segundo arquetipo estamos hablando de ese primer grupo de que se trataba de seres que se comían a los niños pero hay otro caso ese segundo grupo vendría a englobar yo creo a los seres más conocidos dentro de ese imaginario se trata de esos cocos del coco del hombre del saco es decir seres que se llevan a los niños aunque no se los comen pero no sé si es mejor que se los hubieran comido Jesús porque los utilizan para otros menesteres bueno, primero los raptan este es el grupo de los raptores primero te raptan y luego a saber lo que hacen contigo pero primero hay que raptar hay muchas veces que el mito del hombre del saco y el saca mantecas vayan unidos alguien te tiene que llevar en un saco y luego alguien hace buena cuenta de ti eso lo contaremos luego entendremos un poco en lo de los saca mantecas pero es verdad que en este mito de los raptores entraría no solo el hombre del saco que es algo muy indefinido incluso se hablaba del coche de la sangre de coches que aparecían por la noche incluso del tren cuando cuando existen los primeros trenes por ejemplo el de Mataró Barcelona el de 1848 el primero sí resurge un poco este mito es decir alguien te rapta y alguien te rapta llevando un transporte rápido ya en un coche de caballos pues en fin no iba demasiado rápido con los trenes ocurría y se reviva este mito pero es que también están el caso de las brujas el caso de los duendes el caso de los seres mitológicos que también dicen que raptan a los niños y no solo los raptan sí que los cambian el famoso changeling que se da por ejemplo en las mitologías escandinavas se da es decir no solo te lo raptan sino te ponen uno parecido uno parecido que al final es tonto es enfermizo en fin tiene dientes cosas de estas y al final se le detecta bueno es muy importante porque estos seres que raptan había un miedo también ancestral no tanto en los niños sino más bien en los adultos porque se pensaba que a los niños estamos hablando de épocas donde había muchas enfermedades por ejemplo los que morían es que se los llevaban raptados o sea que de alguna forma siempre tenían ese espíritu consolador de que no morían del todo sino que algún hada algún duende alguna bruja los había raptado y bueno pues algún día volvería tenían la esperanza de que ese niño volvería o que recuperaría un poco esa salud si salía un niño enfermo un niño raquítico que los había en su época y bueno entonces en este caso como también tenemos a Robert y la tenemos ahí esperando yo creo que también dentro de la mitología valenciana seguro que en ese arquetipo de los raptores habrá alguno que tenga que ver con estas tierras bueno sí en principio y los clásicos que hayan entonces el hombre del saco que ya hablaba Amparo sí el hombre del saco que es una versión así que también entroncaría con la tradición anticrédica y además aquí me llama mucho la atención porque el hombre del saco al lado del saco aquí además recibe también otros nombres alguno de ellos incluso poco instructivo sí lo del puto Bey el puto Bey sí creo que no requiere traducción no para ello hace falta y sí bueno yo creo que algunos de ellos o al caso del Fara de Fairón yo creo que entronca muy claramente con la tradición anticrédica valenciana porque además por ejemplo en la prensa del siglo XIX es muy muy habitual la aparición de este tipo de personajes digamos eclesiásticos vinculados con niños de las más diversas maneras es un tópico por ejemplo revistas como La Traca que fue una revista que duró casi 30 años editándose y que tiraba escribiéndose en valenciano llegó a tirar 100.000 ejemplares que eso hoy es absolutamente impensable hoy es impensable totalmente y que era monotemática con estos temas pero hay otros personajes más de íntole local por ejemplo hay un pueblo en la Valle del Baile que se llama Cuatretonda donde hay una versión local que se llama el Tío Cuiro que tampoco haya que traducir mucho sería el Tío Cuero en otras zonas de la Ribera Alta o de la Marina Baixa está la Bella Pinta que es una versión femenina que es una vieja que se cataliza porque lleva una pinta en la cabeza una garanteja y que vive en una cueva y asalta a los niños en los caminos y a veces se los come o a veces simplemente los asalta y tenemos también un genérico que serían las encantadas estas mujeres de agua que habitan en lagunas en ríos en cuevas húmedas en castillos y que normalmente bueno pues se les vincula con las mouras este personaje así un poco mitológicos femeninos las hay por ejemplo en Creviente las hay en Planes de la Valonía las hay en Ludiente las hay en Petrer y también hay un personaje genuinamente valenciano sobre todo en la comarca de la costera que no es un personaje que da miedo pero es un personaje también en esta línea de engañar a los niños asustarles y demás que es Lome de los Nasos o sea el hombre de las narices que es un personaje que tiene la curiosa característica de tener tantas narices como días le quedan al año sí eso también esa costumbre bueno esa leyenda también está en Cataluña que además yo recuerdo a los niños se les dice Loma de las orejas el hombre de las orejas y el hombre de los nasos que tiene tantas orejas o narices como días le faltan para terminar el año claro yo siendo recuerdo que siendo niño yo iba por la calle como un loco mirando a todo el mundo a ver a ver si este cuántas narices tiene este tal sin ser consciente de que estamos por ejemplo el día de las nasos el día de las narices que estamos el día 31 de diciembre pero los niños todos preocupados mirando por la calle y lo que es la inocencia de la edad en el País Vasco también está el Olensero una de las variantes del Olensero no tiene narices sin ojos o sea tiene 365 ojos que va perdiendo uno cada día hasta que llega en fin en concreto el día de Navidad o los días festivos de Navidad donde vuelve otra vez a empezar ese ciclo o sea que o bien narices o bien ojos en fin manda narices porque son monstruos calendáricos que yo llamo es decir tienen que ver tienen un simbolismo muy claro está claro que son muy exagerados pero el simbolismo claro es que se va regenerando a medida que van pasando los días y cuando ya crees que ha fenecido que ha desaparecido vuelve otra vez a resurgir las narices los ojos o sencillamente su vitalidad eso es muy importante porque en el fondo lo que hace es una referencia al año al ciclo anual al ciclo solar uno desaparece y otro vuelve a empezar son seres calendáricos que sobre todo yo los he encontrado mucho en el País Vasco y en Cataluña en el resto tienen otro tipo de similitudes pero no asociadas con esos 365 días referidos a ojos o a narices si habría que hacer desde el punto de vista de un niño porque yo me acuerdo cuando me decían cuidado que viene el coco el hombre del saco pero vamos a ver esto lo construyen los mayores y si no hay una ilustración una imagen de cómo es el hombre del saco o el coco claro para un niño al decir que viene el coco yo me imaginaba al coco como un tío oscuro alto yo no sé si aquí habría que hacer una encuesta yo no sé si en rememoráis si alguna vez de pequeño os han dicho esto y el hombre del saco era para mí un tío harapiento con un saco muy alto con una cicatriz aquí feo con una nariz horrible feo por ahí lo tenemos en una de las figuras que tienen en esta iniciativa de Espantala Por y esa cuestión ese ejercicio creativo de hacerlo imaginarse eso realmente era mucho más que daba un pánico tremendo la imaginación un detalle que ha contado Robert que es muy interesante cuando ha hablado de las encantadas ese tipo de hadas es una familia de hadas dentro de las hadas hay varias no todas son como campanilla como las películas de Walt Disney sino que hay dos tipos de hadas dentro de las encantadas ya no estoy hablando de las hadas de agua dentro de las de aguas de río de mar las de montaña del aire es decir dentro de las encantadas hay como dos variedades las hadas encantadas son las hadas que han entrado en ese territorio élfico por un tipo de maldición o sencillamente por transgredir una serie de tabúes bueno pues en el caso de las encantadas están vinculadas casi siempre a un lugar y a una fecha concreta es decir normalmente a un lugar que puede ser un castillo una cueva y una fecha concreta que suele ser la noche de San Juan y en otras veces intentan hacer todo lo posible para ser desencantadas porque claro quieren volver otra vez a ser naturaleza humana pero hay una modalidad de esas hadas encantadas que yo por ejemplo lo he encontrado en el País Vasco que es el mito de Mari no sé si sabéis que allí por ejemplo Mari es la superintendente de todos los genios ha habido así por haber y cuando rapta a una chica bien por una maldición ya digo bien porque ha transgredido un territorio prohibido bien por un tabú automáticamente forma parte de su corte y se llama Mari es decir todas las que forman parte de ese grupo todas se empiezan a llamar Mari es como si fuera un colectivo entonces claro el miedo que tenían las madres vascas a que fueran raptadas sobre todo las hijas porque los hijos tenían otros derroteros iban más por caminos brujeriles siempre había que hacer una serie de rituales o de letanías para que volvieran otra vez pero solo podían volver una vez al año o una vez cada cinco años una vez cada cien años ese es el límite temporal que se suele poner a este tipo de criaturas si transgredes esa maldición por eso había que tener mucho cuidado con echar maldiciones por ejemplo te podías convertir en hombre nuevo si luego hablamos de Roma Santa veréis que él aseguraba juraba y perjuraba de que él se había convertido en hombre lobo por una maldición que le habían echado sus padres entonces eso ahora que nos parece irrisible en aquel momento era uno de los miedos más terribles que podía echar un padre o una madre a su hijo maldecirle y esa maldición que además aparece incluso en los textos bíblicos era lo que más te podía asustar no que te desheredaran porque si te desheredaran dices bueno total para lo que iba a heredar pero la maldición era terrorífica porque entrabas automáticamente en este reino bílfico otro de los personajes que entraría dentro de estos arquetipos a los que estábamos haciendo mención son esos seres acuáticos en los que normalmente venían a ser mujeres mujeres jóvenes princesas y esto aquí precisamente en esta zona que ha habido mucha intervención árabe musulmana se presta a mucho más a que se den esas leyendas y es el caso de que muchas de estas leyendas están centradas en princesas princesas que en un momento determinado Robert pues parecen un encantamiento y estas princesas moras precisamente bueno pues se han quedado y esto también Jesús se produce en otros lugares de España cuidando de un tesoro sí está saliendo y no solo de princesas hay incluso de animales por ejemplo hay una historia poco conocida fuera del ámbito local en un pueblo que se llama Macastre cerca de Valencia hay una historia de este tipo pero no protagonizada por una por una hada ni por una mujer más o menos fantástica sino por un toro de fuego que guarda una cueva en la que se supone que hay un tesoro por lo tanto el toro hay que alimentarle hay que rendirle culto y demás incluso entregándole niños y demás para que esté tranquilo y entonces cuenta la leyenda que hay que vencerle para llegar al tesoro y demás y eso es una leyenda muy curiosa porque en Macastre en la repoblación medieval se hizo con aragoneses y con navarros y de hecho el apellido más abierto de la zona es Lizarde que es Lizardi que existe en Navarra y en el País Vasco y en el norte de Navarra existe también leyendas muy parecidas también con lo que en Euskera se llama Toro Rojo que aquí el tema del fuego rojo el fuego y demás es muy parecido y quizá esa leyenda venga de esa tradición cultural vasco-navarra que ya digo tiene cierta tradición en el lugar por cierto Macastre que es un lugar que yo he visitado con alguna frecuencia es el lugar donde han sucedido muchos hechos luctuosos quizá demasiados creo que conocéis incluso unio ha sido reciente no sé algo tiene el pantano ese que no sé parece como se atraya el mal si es verdad que es un lugar extraño y dentro como decía dentro de esos de esos personajes de esos raptores evidentemente está el rey de todos que es el hombre del saco el hombre del saco el que luego también cuanto menos parecía que trabaja que trabajaba para raptar niños en coalición con con otros personajes que luego hablaremos posteriormente ¿no? ese sacamantecas pero el hombre del saco que precisamente sí que en muchas regiones de España tiene un caso real el caso por ejemplo en Almería Francisco Leona sí efectivamente estamos hablando de Francisco Leona en el cortijo de Sierra Gador fue protagonista de un crimen múltiple hace ya muchísimo tiempo en el que bueno 1910 simplemente se dedicaban a cogerle lo que se llamaban los untos a la gente para curar a otras personas se vieron implicados en esto varias personas de la locadiedad algunos disminuidos psíquicos y todos terminaron en el garrotevil por cierto es importante a ver yo sí que uno los dos casos y yo creo que es muy importante unirnos el hombre del saco y el sacamantecas porque si los separamos perdemos un poco de vista ese contexto trágico social criminológico que se produjo sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX reavivó un mito ancestral un mito ancestral siempre ha existido ese miedo al hombre del saco ya os comenté por ejemplo eso cuando la primera línea de tren de Mataró-Barcelona ahí se vuelve a reavivar la historia porque se pensaba que para engrasar las vías y las ruedas era mejor la bueno el saín lo que ellos llamaban el saín que es el sebo pero de los niños porque decía que tenía mayor consistencia y curiosamente en aquella época coincidió con la desaparición de varios niños bueno aquello ya quedó un poco relegado y se dieron cuenta que el progreso la industrialización no tenía que ver con esta ausencia de niños sino que era por otros motivos y justo cuando llega a finales del siglo XIX se reactiva por una serie de casos que fueron muy importantes a nivel mediático uno de ellos fue por ejemplo el sacamantecas de Vitoria Ruiz de Garayu que era el zurrumbón que le llamaban 1881 que bueno también cometió una serie de tropelías luego a principios del siglo XX se da el caso este del crimen de Gador de 1910 muy conocido se da el de Riqueta Martí de 1912 y se da el caso del sacamantecas del de Málaga de 1913 bueno pues todo eso es decir los ingredientes que se dieron que normalmente siempre había algún rato de niño porque se pensaba por eso digo que era muy importante porque había alguien que raptaba al niño se le llevaban un saco y luego alguien se encargaba de desollarle ¿para qué? para dos cosas para sacar su sangre y para sacar su sebo existía la creencia errónea en aquella época bueno una creencia que venía desde la edad media que la sangre de un niño te vivificaba te curaba que era terapéutica si tú la bebías y de hecho incluso Inocencio VIII le dio por hacer este tipo de bebidas y de transfusiones y por otra parte el sebo del niño cuando tú te lo colocabas en el pecho sobre todo si era una persona tísica si tenía tuberculosis y se pensaba que se curaba una superstición totalmente absurda aberrante pero que hizo que muchos niños fueran secuestrados y fueran sacrificados por esta cuestión evidentemente todos ellos acababan en la cárcel acababan en el garrotevil acababan ejecutados pero el escándalo social que se produjo fue tremendo porque reavivó esos dos mitos reavivó el nombre del saco por una parte y el saca mantecas por otra precisamente este tema del saca mantecas y estas historias que está contando Jesús vienen a engarzar el siguiente arquetipo de la cárcel 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 la escóbula de la brújula de la cárcel de la cárcel de la cárcel y nos vamos de esos hombres del saco y de esos saca mantecas a los chupasandres los chupasandres uno de los mitos que nos hace temblar más en películas en libros en historias en novelas porque esos seres vampíricos les da no solo a los adultos sino el mayor de los miedos es que le chupen la sangre a los niños a los niños para que bueno pues les cause enfermedades los mate o lo que es peor los convierta Jesús hombre es interesante a ver eso de que te chupen la verdad que a algunos les puede agradar a otros no tanto pero si te chupan la sangre peor todavía no estamos hablando de los bancos si es importante porque el mundo de los chupasangres en general aparte de estos mitos más locales como ese coche de la sangre esa especie de de transporte que de vez en cuando se llevaba a niños para absorberles esta sangre por lo que os comentaba por ese por esa superstición tan absurda de que curaba la tisis ese mundo de los chupasangres están asociados a las brujas ya sabes que a las brujas se les han atribuido otro tipo de maldades y una de las maldades que se atribuían era esa la facultad de ir por la noche a los hogares porque podían meterse por el ojo de la cerradura y chupar esa sangre a modo de vampiros ya sabes que las brujas uno de sus poderes que tenían era el transformarse se transformaban en vampiros o lo que fuera o en pulgones o en moscas cojoneras y al final iban a lo que iban bueno ese mito se da prácticamente en todas las latitudes españolas cito unos ejemplos y luego pues Amparo Robert que nos cuenten algunos de esta zona levantina que los hay que los hay por ejemplo por ejemplo en Asturias estaría la guasa en Cantabria estaría la guajona las características de estas dos es que solo tienen un diente un incisivo un poco como el cuñao pero en este caso en el aspecto brujerí con ese incisivo es el que ahora daban la tierna piel y la carne del niño y a partir de ahí pues chupaban la sangre pero esos son mitos que han estado que han pervivido a lo largo del tiempo ya digo tanto la guasa como la guajona pero también por ejemplo se da en Galicia serían las meigas susonas o las meigas chuchonas pero en Canarias también he encontrado los procesos inquisitoriales se hablaba de que estas brujas canarias también de vez en cuando hacían esas animaladas entre comillas pues transformándose en animales e ir a chupar la sangre de los niños está en procesos inquisitoriales o sea lo interesante lo bueno o lo malo que tiene todo esto es que no solo hablamos de leyendas informes difusos y que se pierden la noche de los tiempos sino que hay crónicas con nombres y apellidos con mujeres que por desgracia fueron acusadas de este tipo de delito totalmente falso pero que pagaron sus culpas por esta razón es decir porque se pensaba que eran autoras de este tipo de delitos y bueno pues ahí están o sea tenemos nombres y apellidos pero básicamente se podría resumir sobre todo en lo que es la coronisa cantábrica en todo este tipo de seres brujeriles que se encargaban de chupar la sangre a los niños y normalmente solo con un diente yo creo que para hacerlas un aspecto más terrorífico porque imaginaros cuando se ríen ese incisivo me imagino que la zona levantina también habrá equivalentes a las guasas las guajonas las meigas chuchonas aquí lo que tenemos más es relacionados con lo que estábamos hablando antes de los sacamantecas tenemos el sachinel los greysers relacionados con chupasangres aparece la figura del chupatintes o chupasangs de Alacant que tampoco creo que haya necesidad de traducir aparece un crimen el crimen de les mananes en Alcoy que eran unas mujeres que secuestaron a un niño para sacarle sangre y dársela a un tuberculoso y también uno un crimen no Robert venga ayúdame a contar esto vale el crimen de les vampires de San Vicente del Raspech vale podríamos vincular un poco a esto es un crimen que de hecho estamos contando en una actividad que hacemos nocturna que se llama crimen al museo para visitar el museo hablando de crímenes y se habla de las vampiras de San Vicente del Raspech que es una noticia que realmente ocurrió en 1929 una localidad que está en Alicante para nuestros oyentes que está muy cerquita que es la zona donde está la universidad y que esa historia ha trascendido las fronteras de la prensa local desde luego lo que ocurrió en 1929 así rápidamente es que escuestaron una niña un par de mujeres que la mujer y la cuidadora de un señor que era menos válido y secuestraron a una niña que se iba a su colegio la secuestraron la violaron el hombre consiguió violarla y las mujeres querían sacarle la sangre para recuperarle la virilidad a este señor a la niña la amordazaron la tiraron a un pozo al final murió fue un crimen muy sonado y muy duro pero eso ocurrió en 1929 y está documentado como tal y se habla de las vampiras de esa misión del Raspech porque su objetivo era sacar esa sangre para darle esa utilidad recuperar la virilidad de este hombre es importante resaltar que de forma tradicional se consideraba que había dos líquidos dos sustancias que es las que te podía dar la vida una era la sangre y el otro era el semen o sea hay muchísima mitología muchísima falsedad pero bueno también muchísima leyenda alrededor de estos de estas dos sustancias pero del semen siempre más relacionado con ese vampiros acordáis que también el mito clásico del vampiro es un mito seductor es un mito de un hombre que seduce mujeres que de alguna forma necesita también a las mujeres para no reproducirse porque no se reproducen pero sí para sus rituales sexuales es decir el semen y la sangre son esenciales incluso a nivel alquímico para perpetuar un poco no la especie humana como tal sino esta especie de seres de engendros de lo sobrenatural y os cito un ejemplo que seguro que todos lo recordaréis que son los síncubos y los sucubos os acordáis ¿no? bueno pues los síncubos y los sucubos según sean seres masculinos o femeninos estamos hablando más allá del umbral humano más allá del espejo estos seres sobrenaturales más bien demoníacos son los que se encargan de aparecerse en los dormitorios de hombres y mujeres ¿para qué? para tener relaciones sexuales y en el caso de los sucubos para extraer el semen humano es decir tanto el semen como la sangre siempre han tenido un denominador común en la historia de procreación en ese otro mundo más astral más terrorífico y que menos podemos controlar y eso yo creo que es muy importante porque muchas de las leyendas y sobre todo muchas de las novelas que se escribieron sobre todo en la época gótica con Horacio Walpole y compañía siempre incidían en alguno de estos dos aspectos de todas maneras no estamos no penséis que estamos hablando de un mito actual o relativamente reciente de cien doscientos años ya en el cercano oriente en lo que hoy en día es la zona de palestina allí ya existían esas entidades demoníacas que se llamaban las lastilim que conocerás que eran esas entidades que chupaban la sangre y la fuerza vital de los humanos como estaba comentando Jesús e incluso en la antigua Grecia ya se hablaba de las lamias también como entidades y en la mitología escandinava claro es que estamos hablando siempre de chupadores de sangre pero es que no hemos hablado de los chupadores de energía es decir hay muchos mitos de estos que tienen que ver con las pesadillas que son unas entidades élficas y de ahí viene además incluso un poco la etimología de élfis es decir de seres que se posaban sobre el pecho de los durmientes cuando estaban durmiendo no para chuparles la sangre sino para chuparles la vitalidad entonces ahí se da dentro de muchas mitologías están la manona están los singumas por ejemplo están los tardos dentro de la mitología gallega en el fondo son seres que aprovechan el sueño del durmiente sea hombre o sea mujer pero para absorberle la energía y también para los niños muchas veces cuando los niños tenían pesadillas dormían mal lloraban siempre se decía que uno de estos seres élficos maléficos de la noche se posaban sobre su pecho para robarles esa vitalidad bueno era también muchas veces una especie de argumento consolador cuando los niños tenían ciertas enfermedades respiratorias pero que está muy entroncado con ese miedo ancestral de que por la noche acordaros por ejemplo de la parálisis del sueño que vengan entidades nocturnas a tu dormitorio no llamamos no lo llamemos síncubos y sucubos pero sí visitantes nocturnos de dormitorio que pueden hacer algún tipo de travesura con el durmiente bien travesura sexual con lo cual entraríamos en otra dinámica si habéis visto por ejemplo el ente una de las películas pues sabréis por dónde van los tiros incluso los visitantes de dormitorio relacionados con el tema ufológico entonces esos esos chupadores esos seres que absorben tu energía vital es muy importante porque todas las mitologías todas están llenas de estos seres incluso hay cuadros que conoce muy bien Marcos Carrasco como uno de Fusli por ejemplo donde se ve claramente una de estas criaturas posada en el pecho de una mujer una mujer que en ese momento está durmiendo si me permitís hay una costumbre de Valencia muy poco conocida porque de estos temas la gente no quiere hablar primero porque están en extinción y luego quien sabe es que lo practica o lo conoce pues difícilmente te lo cuenta relacionada con esa cuestión en la que hablamos de los fluidos de fluidos sexuales hay una cosa que se llama la gota que tiene muy mala traducción porque sería el vaso grande el vasazo en fin no sé qué traducción podría tener y yo lo había oído tradicionalmente como sinónimo de envenenamiento es decir se decía a fulanito le han donat la gota es decir a fulanito le han dado la gota y era normalmente la cuestión de que las mujeres se iban envenenando a sus maridos que en fin obviamente pues les daban mala vida poco a poco habitualmente con arsénico en la comida los iban matando pero hay algunos pueblos valencianos donde la gota tiene otro significado que es una especie de como me paga el paralelismo zombificación del marido a través de unas pócimas en las que se utiliza semen y sangre menstrual y demás y algo este tema está muy poco documentado y yo conozco a la gente que te dice bueno sí antepasados míos sabían de estas cosas y demás pero en todo caso existía eso sí que es cierto este tipo de prácticas también aquí y lo que sí que para terminar esta parte sí que me gustaría resaltar es que hoy en día tenemos una visión estética muy diferente de lo que podía ser antaño y por supuesto muy diferente de la realidad de las leyendas el cine por supuesto ha sido un causante de ese error y es que bueno pues hoy vemos lo que es la figura vampírica tanto de hombre como de mujer de una manera muy atractiva y ya no sólo por la capacidad de poder por ejemplo volar la de poder cambiarse con otro tipo de animales sino también esa esa estética bella de que nos ha planteado sobre todo hollywood pero cuando estamos hablando de esos chupes de esas chupasangre sobre todo en el caso de las guachas no tenía nada que ver con esa imagen idílica y bella que tienen en el mundo clásico y en las leyendas las guachas eran feas con un solo diente bueno eran narigudas o sea descríbelas Jesús era el prototipo el prototipo de la bruja lo que nos ha llegado a nosotros el prototipo de esa nariz ganchuda con un granito con ese sombrero tipo cucurucho con esa barbilla puntiaguda en fin esa es la imagen clásica aborcajadas de una escoba pero de una escóbula todo ese tipo de imágenes peyorativas lo que intentaban era crear una imagen repulsiva de la bruja porque estamos hablando de la bruja satánica el problema de la caza de brujas que hubo durante tres siglos tres siglos ni más ni menos en Europa la caza de brujas es porque a la bruja se la consideraba que era una sicaria de satán entonces si era alguien que tenía que ver con el demonio pues en fin había que representarla pues como una mujer fea malvada horrorosa llena de verrugas llena de todo efectivamente había de todo había hechiceras había brujas había mujeres jóvenes mujeres mayores etcétera pero ese estereotipo nos ha pasado a nosotros hasta que se termina la caza de brujas hasta que se termina también los tribunales de la inquisición y ya se tiene otro concepto de la brujería pero también del vampirismo yo por ejemplo estoy recordando Hotel Trasimbanio no sé si la habéis visto esa película la uno y la dos la uno y la dos se desmitifica totalmente el concepto del vampiro entonces ahora lo que se está haciendo que es un poco lo que yo contaba al principio es decir así como antes hasta prácticamente mediados del siglo XX se recargaban las tintas para dar miedo ahora lo que se está haciendo es recargar las tintas para todo lo contrario para no dar miedo lo cual también es un error porque eso lo decía también Amparo al principio necesitamos ese mecanismo de defensa de terremiedo pero ahora se está haciendo todo lo contrario nada da miedo bueno a mejor Freddy Kruger un poquito a mejor los caminantes estos de la noche los caminantes blancos de Juego de Tronos pero poco más es decir cuando se termina la serie ya no te da miedo ni los suspensos da miedo ni eso te da miedo ni eso eso a los padres a los niños no entonces se ha cambiado el concepto de esa bruja asquerosa malévola y ahora es una bruja estupenda sexy montada en una escóbula como el logo que tenemos por aquí que estáis viendo cosas similares es decir se está cambiando el concepto y lo mismo pasa con el vampiro el vampiro seductor el vampiro donde bueno ya sabéis toda la saga esa que ha habido de vampiros donde bueno todas las niñas estaban casi enamoradas y estaban deseando que alguno de estos vampiros pues le tiraran los tejos ese tipo de conceptos han cambiado ya te digo y tan malo es caer en un extremo como caer en el otro es decir son seres que siguen existiendo que forman parte del inconsciente colectivo que forma parte del arquetipo de todas las culturas y que siempre están ahí o como decía el diablo dice el mejor argumento la mejor estrategia que tiene el diablo es que no se crean ellos bueno pues a lo mejor con estos cerros oscuros pasa lo mismo la mejor estrategia es que no creamos en ellos estás escuchando la escóbula de la brújula y llegados al ecuador de esta clasificación que estamos haciendo a nivel antropológico del mundo de los cocos de los monstruos de esas criaturas de las tinieblas hacemos un paréntesis antes de pasar al grupo de los que están basados en personajes históricos para recorrer sucintamente el mundo de esa creación artística en busca de ese miedo de las representaciones tenebrosas en el mundo del arte Marcos pues sí amigos la verdad que me ha sido bastante difícil seleccionar algunas imágenes de cómo el arte desde el principio pues bueno pues ha sido un campo de imaginación para meter miedo para trabajar con esta sustancia que es el peligro el miedo la imagen horrorosa y bueno pues podemos remontarnos aquí he cogido cuatro o cinco ejemplos desde bueno el renacimiento hasta la etapa contemporánea pero en realidad en la época del renacimiento y mucho antes en la edad media que era lo más horroroso lo que daba más miedo era el demonio o sea el demonio el diablo usado por la iglesia para tener sometido a los feligreses de cuidadín con lo que hace es que Dios lo está viendo todo y si acaso te vas por el lado equivocado de la vida ahí está el diablo y está el demonio y bueno pues en este primer ejemplo que os traigo podemos realmente ver quién era el maestro de representar al diablo al demonio pues siempre siempre que voy a la capilla Sistina me doy cuenta y veo cosas que no he visto antes y me tiro del hilo y me pongo a investigar en la fase que duró bueno más de cuatro años del juicio final pintado por Miguel Ángel en la capilla Sistina vamos a ver os he señalado cuatro o cinco zonas que se ven sabéis que está dividido entre el cielo y el infierno y me voy al infierno porque no me voy a ir al infierno que ahí es donde está el meollo y el cogollo de todas las cosas para ver y extraer realmente personajes podemos ver realmente al demonio que nos hace y nos hace ver Miguel Ángel dando tremendos mamporrazos bastonazos ahí en lo que es en la fase inferior del juicio final realmente este demonio si os dais cuenta con las orejas los cuernos es algo terrible está subido encima de una de una barca la gente intenta subir para escalar las zonas hasta el purgatorio y llegar al cielo pero el demonio se lo impide realmente este demonio este diablo haría haría soñar y hacer y tener pesadillas al quien lo viera realmente la capilla Sistina no era un sitio para los feligreses era para los papas pero era un poco como el buque insignia de toda la enseñanza religiosa y de todo lo que se tenía en mente de esa especie de programa religioso que ahí los los artistas estaban muy propicios a representar ya que eran los empleados de los papas concretamente la figura en la que vemos un personaje horrorizado tapándose la cara y un demonio dice no tú bajas a los infiernos no te hagas ilusiones este es un un realmente un horror que bueno pues en aquella época incluso antes la edad media la edad temprana pues podían haber sentido ese horror del pecador viendo un poco que Miguel Ángel en esta capilla Sistina dejó muchas claves que no estaba de acuerdo con la iglesia para nada decía esto es miedo continuo que nos tienen aquí sometidos y realmente bueno pues sabéis que la iglesia condenaba la homosexualidad y ahí dejó unas cuantas claves por ejemplo hombres besándose esto hay que pasar realmente de puntillas por las figuras y verlas detenidamente vemos que en la parte del cielo hay hombres besándose en la capilla Sistina en la capilla Sistina bueno pues eso era él era recleaba el cielo y en el cielo Miguel Ángel vio que había una libertad sexual había una homosexualidad también hay una una serie de de imágenes en lo que es el infierno que hay un hombre encima de otro un hombre mete el dedo en el culo a otro a un personaje que está más arriba y dices pero bueno esto es la capilla Sistina esto es impensable pues si este hombre al que es sometido a tamaña ignominia mira hacia atrás como diciendo ¡comón! ¿pero qué es esto? claro lógicamente esto llegó a oídos y el supervisor papal un tal Viaggio Casenas escandalizado por tanta obscenidad pidió borrar el mural dijo esto 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 no puede ser esto es digno de una taberna de una cantina bueno vale vamos a ver Miguel Ángel como venganza sabéis que está el retrato desnudo con orejas de burro de este tal supervisor Viaggio Casenas con una serpiente mordiéndole los genitales que esto fue un poco el hazmerreir claro cuando Casenas fue a reclamar al papa y le contó y dijo mira como me ha retratado este tío este pintor bueno en fin y ya le dijo le dijo el papa si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio yo podría sacarte pues hasta allí puedo llegar mi poder pero estás en el infierno es imposible otro que os he traído este cuando yo lo vi en este forma parte de las pinturas negras es Saturno de Baranda su hijo de Francisco de Goya de bueno forma parte de las pinturas negras en la quinta del sordo de 1819 a 1823 es impresionante es la cara desencajada de Saturno que representa el dios cronos para los griegos y el Saturno para los romanos se come a su hijo lo despelleja está ensangrentado aquí Goya nos da una muestra de expresionismo que no ha llegado hasta ahora hasta ese momento con ningún otro pintor ¿no? ¿por qué se los comía? porque tenía tenía el temor de ser destronado y se iba comiendo a sus propios hijos según iban naciendo esto Simbun Frey bueno ya sabéis que los críticos de arte luego los psicoanalistas y tal pues lo lo interpretan todo a su bueno a su modo y lo llevan a las cuas arriman a las cuas a sus propias teorías ¿no? esto simboliza cronos simboliza el paso del tiempo y es la cuestión de que también esa historia de comerse a su propio hijo podría simbolizar la impotencia sexual de todas formas Francisco de Goya no fue el primero que pintó precisamente este tipo de escenas pues precisamente el precedente a este cuadro lo tenemos en Rubens Peter Paul Rubens en 1636 este cuadro lo pinta para Felipe IV aquí en Madrid y realmente también es es aterrador es aquí no tiene proporciones coge al al niño pero que es un bebé no tiene las proporciones de hombre adulto como lo tenían en Goya y el planeta Saturno tal y como lo vio por ejemplo Galileo aparecen unas estrellitas ahí digo bueno porque el pintor ha puesto tres estrellitas arriba pues estas estrellitas nada más ni nada menos que es como vio Galileo por primera vez con un con un bueno podríamos decir un telescopio un teleobjetivo con muy poca resolución vio el planeta Saturno y los anillos eran representados así con con dos dos estrellitas al lado de la de una estrella grande no lo no lo leyó como un planeta sino como un como un como una estrella vamos de todas maneras por encima de esas imágenes de Saturno devorando al hijo tanto de Rubens como de Francisco de Goya posteriormente las cosas han ido a más yo creo que se eh ya en el siglo XIX se fue perdiendo el miedo a ese tipo de imágenes estéticas y y ya se ponían todo tipo de sangrías por ejemplo pues cortando cabezas cortando cabezas que bueno ya este Leonardo da Vinci pues tuvo sus propias eh tentativas y lo hizo a escondidas diseccionaba cadáveres pero aquí tenemos un ejemplo verdaderamente aterrador que da miedo que es el estudio de dos cabezas cortadas de Teodor Teodor Gericol un pintor que ya hemos visto en la escóbula de la brújula con la balsa de medusa y que realmente yo esto nunca lo saqué en la escóbula porque es verdad que da grima ¿no? es un es un pintor que creó una colección de pinturas de miembros de cabezas cortadas ¿por qué? porque él tenía en mente un inmenso cuadro de la época de romanticismo que era precisamente la balsa de medusa que le sirvió ahí tenía que representar en esta época en 1819 los estudios de cabezas y cadáveres que sirvieron para para representar esta obra que no es nada más ni nada menos que el naufragio de la fragata francesa medusa que esto fue un suceso real frente a las costas de Mauritania pues durante 13 días todos estos supervivientes de esta fragata estuvieron con víctimas del hambre la sed la deshidratación víctimas del canibalismo la verdad es que esto fue claro los pintores fueron en aquella época al igual que lo fue Goya como cronistas fueron periodistas que no tenían cámara tenían su propia forma de contar las cosas y era pintándolas entonces ese entrenamiento previo le dio a Jericol para representar estas cabezas tan horripilantes dando un salto en el tiempo os traigo mi preferido mi preferido dentro del mundo del cine ya sabéis cual es es lo podéis ver ahora mismo en las imágenes Henry de Jiger Jiger para Jiji Jiger para los amigos que es el creador nada más ni nada menos que del propio monstruo alien que tenía una forma de crear bastante bastante peculiar él creo acuñó un término que le llamábamos los biomecanoides que eran criaturas de pesadilla que estaban hechos a base de cartílagos de tripas también tenían muchas connotaciones horrorosas esto cuando lo vio Ridley Scott dijo este chico para mí lo compro lo compro tenía una serie de grabados impactantes aquí veis por ejemplo como utiliza esta mezcla de cuerpos humanos con cadáveres con tripas cartílagos pero que lo mezcla con un grado de fetichismo bastante grande fijaos en la cabeza del alien a que recuerda es un es una simbología sexual combinada con el falo con el cadáver con lo con lo con lo brutal es un mundo bastante oscuro realmente fijaos él tenía una novia que le llamaba Lee Thorberg fue pareja de Jiger en la que retrató varias veces en el retrato este de 1974 realmente bueno pues era una chica bastante agraciada era actriz pero se dedicó a posar delante de de este artista y bueno años bueno años más tarde no al año siguiente de hacer este retrato ella se suicidio o sea que algunos decían que influenciada por esa atmósfera tan tan impactante que tenía el pintor imbuida por toda esta serie toda esta fatalidad de todas formas ya eso es lo que hacía Jiger pero posteriormente ya se ha traspasado un umbral ese umbral es el umbral de las performance en las que ya se mezcla el terror la sangre el miedo y eso lo tenemos hoy en día en lo que es el arte contemporáneo si precisamente en el arte contemporáneo todo el mundo piensa bueno hemos hecho un programa hace poco de esto sobre el tema de las performance las instalaciones esto se juega un poco porque es bastante teatral y hay al 50% de gente que le tira para delante y otras personas que no lo entienden para nada esto incluso Miquel Barceló hizo bastantes representaciones de ponerse arcilla por la cara hacer una especie de pantomima y estamos hablando de un tal Oliver Sagazan nacido en 1959 nacido en la República del Congo pero vive en Francia y hace esto realmente lo que coge se desnuda delante de una cámara esto lo filma todo se embadurna con arcillas coge arpilleras alambre se espolvorea arena y la verdad es que tiene un resultado impactante porque esa materia esa especie de transformación lo que hace es que le convierte de un humano a un ser animalizado y yo he visto muchos cuadros de este hombre cuando pinta sus propias performance realmente es horroroso y que estamos abocados a esta especie de decadencia de la civilización que nos pretende demostrar todo este arte que nos hace auténtica repulsión pues este hombre es bastante cotizado y bueno pues si es cotizado es que hay una parte de nosotros como espectadores en el que nos tira esta onda cadavérica de ver este tipo de cosas realmente es impactante porque él lo llama la transfiguración existencial y realmente pues es un retrato de lo que es el animal humano y te pretende transfigurar y mostrarte que dentro de nosotros si no hay una razón hay una cuestión bastante peliaguda que podía resumirse en lo que dice Stephen King los monstruos son reales y los fantasmas también viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan que le hacían que se puede lo que es Y seguimos en la escóbula de la brújula, en este programa dedicado al susto o muerte, lo que son las criaturas de las tinieblas. Y la sección de Marcos nos da paso a ese otro arquetipo, a ese otro tipo, un grupo de los que mencionaba Jesús al principio, y que está basado en esos personajes históricos, personajes sobre los que se han basado en muchas de estas leyendas que estamos apuñando aquí. Uno de ellos, estamos aludiendo al sacamantecas, pero hay muchos más personajes que no solo asustaban a los niños, sino que recogían su sangre, podían ser delincuentes, eran personas evidentemente con un código moral que ninguno de nosotros yo creo que seríamos capaces de entender. En definitiva, eran delincuentes, peligrosos, y lo que las leyendas han hecho, Jesús, ha sido transmitir a lo largo del tiempo, esa dinámica, esa actitud de esos personajes y permanecer en el tiempo. Sí, la verdad que dentro de esos grupos que estamos clasificando de los miedos infantiles, de los terrores ancestrales, los personajes históricos han dejado mucha huella. Eso está claro. Es decir, si alguien, un pueblo, ha tenido un señor feudal que era un auténtico psicópata, si ha habido un dictador, si ha habido alguien que ha matado a Mansalva, un asesino en serie, eso no solo deja huella en el momento presente, sino en el futuro, y luego lo utilizan las madres y los padres para asustar a los niños. Pasó con el Duque de Alba, pasó, por ejemplo, con el Lope de Aguirre en Venezuela, todavía a los niños en Venezuela se les siguen asustando que vendrá el Loco Aguirre, uno que quiso crear una república independiente en el Amazonas. Pero os voy a contar dos ejemplos muy representativos, porque así es como se generan las leyendas. Esto es un folclore en formación. En el caso de Ogrove, por ejemplo, en Galicia, se da el caso del Meco. El Meco incluso ya forma parte de una botarga, que también sale en los carnavales. Bueno, pues el Meco, según la leyenda, dice que era un personaje feudal medieval de horca y cuchillo y que tenía el derecho de pernada. Entonces, bueno, pues usaba y abusaba de su poder, hasta el punto que, lógicamente, sus tropelías desgustaban muchísimo al pueblo y al final se conjuraron todos como fuente uvejuna para ahorcar a este señor feudal, que por entonces era muy peligroso, porque ya sabes que conllevaba pena de ejecución en el momento que tocabas a uno de estos señores feudales. Bueno, pues le ahorcan de una higuera y a partir de ese momento, cuando llega la justicia, dice quién mató al Meco y todo el mundo dice el Meco le hemos matado todos. Bueno, pues eso se perpetúa y, de hecho, a los del Grove ya se les llaman los Mecos, un poco por esa deformación que tiene la propia leyenda y que se ha convertido en un personaje popular y hasta entrañable. Y en el caso, por ejemplo, de Trasmoz, en Zaragoza, el caso de la tía Casca, cuando llega, bueno, pues Becker, sabéis que escribe cartas desde mi celda, desde el monasterio de Beruela, pues él se da cuenta que dos años antes había ocurrido un asunto trágico que era el asesinato de esta mujer, la tía Casca. Entonces, él se entera un poco de qué va en una de las cartas desde el monasterio, que luego se convierte en las cartas suyas, una de las obras emblemáticas, aparte de sus leyendas y de sus procesos y de sus cuentos. Él dice que esta mujer era una mujer marginada, que tenía fama de bruja, pero que en el fondo era una pobre mujer, pero ocurrieron una serie de desgracias en el pueblo, pues algún niño que se murió, alguna vaca que se murió, algún fenómeno atmosférico imprevisible que estropeó una cosecha, bueno, pues le echaron la culpa a ella. Entonces, como había que buscar un chivo expiatorio, la tía Casca reunía todas las características. Mujer mayor, marginada, no se relacionaba con el resto del pueblo, y al final tuvieron la decisión de todo el pueblo también, un poco como Ogrove, cogen a la tía Casca y la despeñan por un barranco y muere. Pero, claro, ahí queda un poco la cosa de que todavía su espíritu, su fantasma, seguía haciendo tropelías. Cuando llega Gustavo Adolfo Béquer, recoge esa tradición, la perpetúa en una de las cartas desde el monasterio, unas cartas desde su celda, y se queda ya como un arquetipo también de Asustaniños en esa zona en concreta de Trasmod, que ya sabéis que también se considera el pueblo de las brujas, donde tiene mucho que ver toda esa incidencia brujeril en la Inquisición. Bueno, pues la tía Casca por un lado y el Meco por otro, son dos arquetipos muy representativos de estos seres que están basados en hechos históricos. Bueno, arquetipos, pero hay algunos que son reales y reales totalmente, y voy a hablar de uno que es realmente famoso rápidamente, que es Gesualdo. Gesualdo era el señor de Venosa, uno de los grandes compositores, uno de los más excesos compositores de todo su momento, que hizo motetes absolutamente sublimes y tal, elevados espiritualmente, pero era un asesino brutal. Tan asesino era que cuando se le revelaron las tropas, o sea, quiero decir, los campesinos que fueron a por él, quemó los bosques para quitarse los del medio. ¿Ves? Este sí existió. Y estos dos que he dicho también. De hecho, la tía Casca la ejecutan en 1862. Sí, no, no, sí. O sea, que hay una fecha determinada. Se coloco el caso de la tía Casca también. A mí me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, del Loco Aguirre. El Loco Aguirre, que, bueno, pues, ¿de dónde deriva? Bueno, pues el Loco Aguirre es un personaje que todos conocemos porque era Lope de Aguirre, el famoso aventurero conquistador español que estuvo en la zona de centro sudamericano y que, bueno, pues impuso en su conquista pues un régimen de terror, etcétera, y que allí, sobre todo, hoy en día todavía se sigue utilizando Jesús precisamente para asustar a los niños. Y no se le llama López de Aguirre, evidentemente, sino que tiene otro nombre. Igual que nosotros aquí tenemos el Coco, ¿no?, o el Hombre del Saco, ellos tienen el… El Loco Aguirre. El Loco Aguirre. El Loco Aguirre le llaman. Bueno, López de Aguirre incluso se hizo una película por Bernie Herzog, donde se cuenta perfectamente. Él era uno de esas expediciones que se hacían en el siglo XVI, pues en busca de territorios inexplorados, y él, pues bueno, iba a las órdenes de Pedro de Urzúa, del comandante de turno, y él se subleva, se subleva primero contra Pedro de Urzúa, que al final acaba matando, se subleva contra el emperador, contra Carlos V, porque también pasa olímpicamente, quiere crear una especie de imperio de república independiente, mata a su propia hija, para que no sea violada por sus hombres, porque al final estaban mirando de riojo, en fin, mata a todos los indígenas que se va encontrando, porque entra una insania tremenda, y todas esas cosas que iba haciendo a lo largo del Amazonas, donde prácticamente sería en Venezuela, donde más se utiliza un poco el coco del Loco Aguirre, allí donde fue pasando sus tropas, los pocos que quedaron, porque al final él también muere asesinado, al final acaba como por la ley del karma, pues de una forma totalmente ignominiosa, bueno, pues allí la presencia, el espíritu tan negativo que dejó López de Aguirre, se convirtió en un coco, y entonces generaciones posteriores, incluso hasta principios del siglo XX, se seguía asustando a los niños de cómete la sopa, o límpiate la cara, o peínate el pelo, porque va a venir el Loco Aguirre y te va a degollar, y además le creían, porque si iban a Wikipedia de la entonces, comprobaban que efectivamente este personaje existió. Ese es uno de los que, por desgracia, junto con el duque de Alba, generaron parte de la leyenda negra española. Bueno, y luego también está la leyenda negra inglesa, pero en España, es el caso de Francis Drake, Francis Drake, y todos lo conoceréis, por el que en su momento, para allá en el siglo XVI, a finales sobre 1588, pues derrotó a lo que fue la Armada Invencible, hasta aquel momento invencible. Y sí que, cuanto menos es curioso el hecho de que precisamente hay una zona de España en Cantabria, en la zona de Cantabria, donde no guardó ninguna relación, pero precisamente en esa zona, sí que siguen teniendo esos, como un canto, igual lo que nosotros podemos cantar, Duérmete niño, que si no el coco vendrá y te llevará, pues allí lo que tienen es un canto parecido, en el que utilizan el nombre de Drake, ¿no? Duérmete pronto, que viene el Drake, y los niños despiertos... Tienes que decir Drake, porque si no no rima. Ah, bueno, claro. Cuéntalo otra vez. Bueno, es una cuestión de pronunciación. Entonces, Duérmete pronto, que viene el Drake, y a los niños despiertos los lleva a escape, por aquello de la rima, ¿no? Es como si no no rima, pero... Claro, lo de Drake, la pronunciación no era su fuerte. La paradoja es que una descendiente suya, la castante Ana María Draque, Drake, vive en la Coruña. Bueno, aquí, en la Comunidad Valenciana, también hay algunas de estas leyendas basadas en personajes históricos, en Robert. Una de ellas, por ejemplo, que, vamos, yo recuerdo que también la oía, porque yo creo que forma parte de todo lo que era la costa mediterránea, que era el Moromusa. El Moromusa tiene una base histórica evidente, que es Musaim Musair, que fue el gobernador de Ifriquilla, del norte de África, que en la guerra civil entre los veticianos y los antiveticianos, a finales del reino visigodo, apoyó al bando vencedor, a los veticianos, a los vencedores, en la que siempre ha denominado Batalla del Guadalete y ahora se llama Batalla del Lago, y luego, por tanto, dio paso a la conquista musulmana de Hispania. Pero, creo, el tema es que en Valencia, evidentemente, eso ha generado en un personaje mítico que no tiene más vinculación que el nombre y que se supone que era un rey de una de las indeterminadas taifas musulmanas de Valencia, que, como todos, llegó el momento en que perdió su reino frente a los cristianos. Y ahí, desde ese momento, vive escondido en cuevas y por los montes y por los matorrales y se dedica a asaltar a los niños, especialmente a aquellos niños que no hacen caso a sus padres y los espanta, los rapta, se los come, etcétera. Y, de hecho, hay una cosa que les decían los padres a los niños, que en Valenciano esbeste moromuso, morirás como una puso, y que he traducido, pierde la rima, pero bueno, también es gracioso, que esbete moromuso, morirás como una pulva. Bueno, y esta es la vinculación folclórica de Ima Musain Musair con la cultura valenciana. Bueno, también hay otra, si no recuerdo mal, hay otro caso que ha sido real, que es un barbero asesino, que a mí me recuerda, incluso todos conocéis, el suenitot, el barbero satánico de Hill Street, que es un musical famoso de Broadway que también se ha llevado al cine, y aquí, en Valencia, también hubo un barbero asesino. Sí, esto lo cuenta un dietarista del siglo XIX, que se llamaba Pablo Carcí Hill. Este señor escribió un diario que se publicó con el título de Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia, el volcón del año 1873, y en él cuenta, realmente apunta solo al detalle, yo creo que va la pena leerlo porque lo cuenta mucho mejor que yo, se refiere a la calle Cerrajeros, ahora la calle se llama Calle Mayans, y no está lejos de aquí. En la calle Mayans había hasta el siglo XVIII un cementerio, el cementerio de San Martí, que fue sacado de la ciudad por la normativa que sacó Carlos III de sacar los cementerios fuera de las ciudades. Entonces, sobre ese cementerio se construyó la calle Cerrajeros, y él cuenta en este texto, dice, en concreto, que había una casa, y le dice, lo leeré fonéticamente porque es más gracioso, encima de esta puerta hay tres cabezas de piedra de hombre, de las que se cuenta que en otros tiempos había una barbería, y a cada vez que entraban a afeitarse los mataban y robaban. Y otros añaden que en otra casa había una pastelería y metían en los pasteles carne humana de los que mataban. Y añade, esto fue un hecho verdadero. No tenemos más datos acerca del tema, pero bueno, efectivamente es una historia como la de Sweeney Todd, pero, en fin, a la valenciana. Bueno, luego está la versión china, ¿no? Que eso no sé si es histórico, evidentemente será una leyenda urbana, ¿no? Pero es eso, ¿no? La comida o la carne de los restaurantes chinos. ¿Cuántos cementerios chinos habéis visto en España? Pues ahí tenéis una de las leyendas urbanas y pensároslo antes de ir a comer carne en un restaurante chino. Y seguimos con otra de esos arquetipos muy conocidos, muy famosos, también, por supuesto, aquí en Valencia, porque se trata de esos seres zoomorfos. Precisamente son todos esos animales, en algunos casos, bueno, con más realismo o menos, porque ahí estaríamos hablando desde dragones hasta lobos, aves rapaces, etcétera, etcétera, y que sí que pertenecen dentro de ese mundo del miedo de esas criaturas de las tinieblas y que hay muchas leyendas relacionadas. Una de ellas, precisamente, leyendas históricas, en este caso también reales, está aquí en Valencia, Maese, que es el dragón o el caimán del patriarca. Bueno, creo que todos aquí en Valencia conocen perfectamente el caimán del patriarca, porque lo tenemos muy cerquita de aquí. Esta mañana le hemos estado visitando y hay algo curioso. Me imagino que no habrá ningún valenciano que no se conozca la historia de esta especie de demonio que atacaba a los labriegos de la zona. Pero es curioso, porque es una leyenda que inspiró uno de los capítulos fundamentalmente a la segunda parte del Quijote, que es la batalla del caballero de los espejos, porque se supone que el patriarca se había vestido de espejos para deslumbrar de alguna manera al monstruo y así poder terminar con él. Y eso inspiró a Cervantes posteriormente. Y seré breve, porque ya el tiempo nos está comiendo. Yo voy a hablaros de personajes reales, de estos que asustan, pero que a mí me asustaron personalmente en mi niñez. Uno de ellos es el que yo tenía. Mirad, yo por parte de padre tengo ascendientes en el campello y por parte de madre en el escorial. Y en el escorial de pequeño hablábamos de una cosa que quizá me llevó a mí al mundo de la espeleología, que era el pozo del lobo cojo. El pozo del lobo cojo era un lugar que asustaba mucho a los niños de aquella época. Meterse allí era una cosa terrible, porque nadie sabía lo que era el lobo cojo. Nadie tenía ni idea, pero no te arrimaras allí. Pero estaba relacionado, fijaros, con qué cosa tan curiosa. En los bosques de allí, de la escoria, lo que se hacía era cisco, que era carbón de encina, algo que se utilizaba antes para los braseros. Entonces, el pozo del lobo cojo era donde se metía la escoria del carbón de encina. Y más de un niño había metido la pierna, yo en concreto la metí una vez, y se la había quemado completamente. Eso es meter la pata, ¿eh? Efectivamente. Otro de los monstruos, digamos, que allí yo conocí en mi pueblo y que me aterrorizaron, me hacían subir las escaleras corriendo, era el que le llamaban la raposa, que es un mamífero muy gracioso y tal. Pero la raposa allí, bueno, era terrible. Tú subías las escaleras a las 10 de la noche a tu casa para que no te cogiera la raposa. Y luego, uno muy curioso, que eran los arañeros. Los arañeros eran unos personajes sin forme, sin rostro, que nadie sabía de dónde habían salido. Se decían que eran el híbrido entre mujeres y monos de África. Bien, personajes así. Y ya que os he hablado de eso, os he contado al principio que traía algún personaje más poco oculto. Entonces, he traído aquí al primo de Desiderio, que está allí. He traído aquí al primo de Desiderio para contaros una leyenda que esta no es de asustar niños, sino de asustar personas mayores. Dicen en los bosques de Bretaña, que hay un personaje, un personaje muy curioso, que aparece por las noches en un carro. Va con su hoz, con su guadaña, y lleva un farol. Y todos le llaman allí el Ancou. Y la leyenda es que cada vez que se encuentra alguien con el Ancou, sabe que al día siguiente ha de morir. Hombre, un poquito de miedo sí que da. O sea, que si algún día vais por los campos de aquí, sobre todo por la zona del Salero, si encontrás con un carro y un tío con un farol, mucho cuidado. Bueno, ¿ves? Pero ojo, ojo, la gente, todos los oyentes que estáis aquí en la sala, habéis visto la performance de Maese poniéndose la capucha. O sea, nuestros oyentes de podcast no lo verán, salvo que entren en nuestro canal de YouTube, que creo que algún vídeo sí que vamos a colgar. Pero no creáis que la performance acaba aquí, porque Maese, como no, guitarra en ristre, guitarra en esta ocasión, guitarra en ristre, va a ilustrarnos. Vamos a cantar el himno de nuestro primo Desiderio. Aquí, Marcos y yo. Desiderio es, como no... Hombre, porque es Desiderio. Pero tenéis que aprender a decir tumba, 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 tumba. ¿De acuerdo? Bueno, espera. Mientras aclaráis ahí los papeles y partituras, Desiderio, otra vez más, para nuestros oyentes de podcast, es, bueno, pues un amigo que nos hemos traído hasta aquí, hasta el Museo Valenciano de Etnología. Ay, ay, ahora sí que ya no lo he dicho bien. Que, bueno, pues nosotros le damos de comer, pero no come. Y la verdad es que le llamamos a Endesi por aquello del cariño, pero también le podríamos llamar huesitos, ¿no? E incluso los estudiantes de medicina aprovechan y hablan, y hablan... No sé por qué le llaman esqueleto, Maese. Por algo será. Bien. Era un rayito de luna que alumbraba el cementerio donde reposan los restos de mi tío Desiderio. Desiderio, 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 siempre triste y siempre serio. Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, ¿qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba, 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 tumba? Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, ¿qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba? A las doce de la noche, cuando la luna asomaba, se oía como cantaba, melodías a su amada. Desiderio, desiderio, siempre triste y siempre serio. Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, ¿qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba, 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 tumba? Si no fuera por el rayo de la luna, ¿qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba? De pena murió su amada y con mi tío quedaba en noches de picos fardos. La tumba se movía, la tumba se meneaba. Era un rayito de luna que alumbraba el cementerio donde reposan los restos de mi tía y mi tío desiderio. La escóbula de la brújula ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa, que el último miedo que me quedaba, que era el miedo al ridículo, acabo de perderlo, ¿no? No me extraña. Bueno, pues, evidentemente si hay un personaje dentro, aparte del dragón, del patriarca, y que guarda relación precisamente con este museo y con esta iniciativa, Amparo, es precisamente la tarasca, que hemos mencionado al principio, es ese animal, bueno, pues, que todavía, bueno, es medio reptil, pero que, ¿qué forma tiene? ¿Cómo es? La tarasca es uno de los personajes en los que se identifica el maligno dentro de la procesión del corpus, junto a la cucafera, junto al dragón de San Jordi. Y la tarasca, dice la leyenda, que tenía el cuerpo de reptil con diversas piernas, caparazón de tortuga con espinas puntiagudas y cara felina y que recordaba un poco la cara humana. De hecho, tenía orejitas también como de caballo. La tarasca que tenemos en el corpus y que se puede visitar en el Museo de Les Roques de Valencia, que podéis ir cualquier día a verlo y que se pasea por las calles de Valencia el día de la procesión, se parece mucho a esta descripción. Y, de hecho, nuestro ilustrador ha querido coger mucho la imagen de la tarasca. La leyenda de la tarasca no es una leyenda valenciana, la leyenda de la tarasca es una leyenda provenzal, que viene de Tarascón, y que antes también hemos hablado un poco de ella, que está vinculada a Santa Marta. Pero aquí, en Valencia, tenemos otro tipo de seres zoomorfos vinculados a estas espantacriaturas y son muy diversas. Tenemos una, que quizá a más de uno suene, que es la corantamaula. En algunos sitios se le llama gatamaula, cucamaula, quicamaula, según donde estemos, en qué comarca nos encontremos. ¿Qué se decía de ella? Pues que es de naturaleza variada, pero siempre tiene un aspecto animal. Se suele decir que va por los tejados y que cuando localiza una presa tiraba una piedra contra la pared de una casa. Era uno de estos espantacriaturas que se utilizaba para dar miedo a los niños, para decirle, come, que si no vendrá la corantamaula. Pero dentro de esos seres zoomorfos, ¿qué forma podía tener? Pues mira, la corantamaula, en Alicante, en la zona de Tibi, tiene forma de híbrido humano y gallina. Ahí va. Muy valiente. Y gallina. Y el cuerpo medio cubierto de plumas y unas patas largas y enormes. En otras zonas y un cuello de buitre. En otras zonas es un caracol. En otras zonas es un gato. Pero siempre se repite. Es la historia de siempre. El maligno puede tomar muchísimas, muchísimas formas, hasta la forma de un gatito. Precioso. Y ahí también está otro de los personajes que a mí me gusta mucho, también por la estética que tiene, que es la Cucafera. La Cucafera. Otra de las personajes que aparecen, otra bestia festiva que aparece en el Corpus de Valencia y de otras ciudades valencianas. Y que también está muy vinculada a nuestro folclore. También nosotros tenemos un personaje que recuerda mucho a la leyenda de la versión del judío errante, que es el Caro. No sé si en el resto de España esta historia… El Caro es un búho con cara de hombre barbudo, que realmente todo se basa en la historia del Caro. La recogía Frances Martínez en el 47, en un libro que se llama Cosas de la Meguaterra. Y en él comentaba que el Caro era en lo que había convertido un caminante. En principio se hablaba de que si era Jesús y los discípulos que se habían encontrado por el camino a dos pastores y les habían preguntado si les daba algo de comer. El pastor, que era el hermano mayor, les dio un cabrito para comer, pero el hermano pequeño les engañó. Y les metió un gato en la comida. Entonces, dice la leyenda que nuestro señor dijo, si eres cabrit, si eres un cabrito, pega un velit. Si eres un gat, salta del plat. Y entonces el animal salió del plato. Era un gato, le habían engañado. Entonces, le echó una maldición y le dijo que lo iba a convertir en un búho con su cabeza. Y que iba a estar errando por siempre para recoger a su ganado. Entonces, lo que hacía el Caro es ir contando a sus cabras. Un tin cuna, un tin dos, un tin tres. Y siempre llegaba el número seis. El número siete nunca llegaba y siempre volvió a empezar. También hablamos del número siete, el número mágico, el número maldito aparece en esta leyenda. Y es otro de nuestros personajes que se recogen rondallas y que hay unas ediciones muy interesantes para los más pequeños. Muy brevemente, tú comentabas esto si había algún otro lugar. Recordamos precisamente en la zona de las urdes que hay otro personaje al que tú estabas haciendo referencia. Ese hombre con un cuerpo de pájaro. Precisamente en las urdes se dan muchos casos, avistamientos de ese tipo de ave nocturna. Porque además, el cuerpo, como tú decías, es de búho o de una ave rapaz nocturna. Y que, bueno, acongoja cuanto menos a los perseguentes de los caminos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quisiera terminar sin hablar. El último de esos arquetipos serían todos esos entes indeterminados, abstractos, que vienen a conformar todas esas criaturas entre las noches. Es decir, vendría a ser como ese cajón desastre el que precisamente aquí en Valencia hay un personaje muy particular, que es el Butoni, ¿no, Robert? El Butoni, o Bataroni, o Batoni, que de todas maneras está documentado. Es un personaje que es una especie de fantasma, de ser que va haciendo trastadas. En algunas fuentes se le presenta como un hombre con dos caras y con garras. En otros, simplemente es un ser incorpóreo. En todo caso, sí que está vinculado al mundo infantil y especialmente hay en una ciudad que se llama Carcaixent, hay una versión especialmente interesante vinculada con los niños que, digamos, se utiliza para recriminar a los niños cuando se portan mal. Y hay un versecillo que dice Tony Bataroni, la cajita del demonio. Y también hay una cosa muy interesante que es que se utiliza también en esta zona de la ribera la palabra Butoni para indicar a la gente que está en Bavia, a la gente que está muy despistada. Y se le dice a la gente, ¿qué tal Bataroni? Para indicar que estás muy despistado, que estás en Bavia, que estás en otro mundo. Bueno, pues hemos estado a lo largo de este filandón hablando de esos arquetipos, en términos generales, exponiendo casos, ejemplos de esas criaturas de las tinieblas, de esas criaturas de la noche que, bueno, pues nos vienen asustando desde pequeños. Seguro, no solo aquí en Valencia, sino que seguro que desde vuestras casas, queridos oyentes, recordaréis en cada zona, en cada región, en cada autonomía de España, incluso también, como antes mencionábamos, también de Sudamérica que tenemos, y en Centroamérica y la parte, también en Estados Unidos, que tenemos muchos oyentes, seguro que en vuestra zona también encontraréis y existirán leyendas de estos seres. El tiempo se nos escapa de las manos como si fuera agua, pero, por supuesto, nos falta colocar la guinda al programa. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar la escóbula de la brújula. Y, como decía esa guinda, el programa normalmente viene puesta, viene colocadita arriba de la tarta del programa, bien por los cuentos de Callejo o bien por esas historias bífidas de nuestro querido amigo, de nuestro querido Miguel Salas. Pero en esta ocasión, y estamos en Valencia, y, por supuesto, hablando de estas historias, de estas criaturas de las tinieblas, de la noche, del miedo, pues tenemos aquí a Tania Muñoz, que ya la habíamos escuchado al principio, esa cuenta cuentos que nos va a explicar para el final, nos va a poner esa guinda que yo decía, y nos va a narrar una historia que nos va a dejar a todos acongojados. Mi abuela me contaba muchas veces que ella vivía en una calle de Castellón, en la calle San Blas, no sé si la conocéis. Es muy pequeña, y ahí en la calle San Blas justo hay un callejón que si no vives por allí, la verdad es que no te das cuenta. Pues en aquel callejón vivía mi abuela. Solo había tres casas, y las casas eran estrechas y oscuras, ya sabéis cómo es la cosa. Su vecina, en la casa de al lado, era María, Marieta, y era una de aquellas niñas que, vaya, pues que todas estas cosas de las que hemos hablado hoy a ella, que ni fue ni fa, que ella se empecía, a mí no me da miedo, que yo no tengo miedo, ni del buto, ni de la corantamaula, ni el corantamaulo, que le daba igual. La madre de María, un día de octubre, hace muchísimos años, la mandó a comprar la cena, a la carnicería, y María, bueno, pues como ella es lo del miedo, como que no, pues allá que se fue a la carnicería. Cogió el dinero y cogió el camino, la calle San Blas hacia arriba. La madre le hizo prometer que no se pararía a jugar con nadie, ni por ningún motivo, y María le dijo, hombre, que ya no, cómo se iba a parar a jugar, si ya tenía que ir a comprar la asadura, a la carnicería. La asadura es una cosa que tiene más bien que ver con, pues esto un poco de lo que hemos estado hablando, las entrañas, estos gustos que había antes, que si la casquería, que si los sesos, y que nos parece igual, ahora un poco asquerosillo, pero que en la época, pues no era nada asquerosillo. Yo, de hecho, tengo recuerdo de haber comido hígado, no sé si vosotros, sí, no los veis, pero mueven la cabeza, enseña la afirmativa. Mi madre nos daba hígado diciendo que era muy nutritivo y que era esta cosa, pues de comer, bueno, cosillas así un poco desagradables, pero que alimentaban. El caso es que la madre le manda a María a comprar asadura para la cena, que debía ser muy nutritivo, aunque no tan agradable a la vista. A María no le pareció nada raro, porque en aquella época, como ya os he explicado, raro no era. Y le prometió que no se pararía a jugar para nada. Pero claro, la plaza estaba un poquito de camino, no del todo, había dado un poco de rodeo, pero un poco de camino estaba. Que total, si se pasaba a saludar, no pasaría nada, ¿no? ¿No? No, me dicen por aquí que no. Pues entonces María pasó y de acá estaba, pues, se paró un momentito porque pensó que era muy importante saludar a los amigos, que para ir a la carnicería, pues saludar a los amigos tampoco hace daño a nadie, ¿no? Pero, pues ya que saludas, pues juegas un poco, ¿eh? Juegas un poco. Y ya que juegas un poco, pues juegas un mucho. Digamos, ya que juegas un mucho, pues te quedas todo el rato. Y ya que te quedas quedando todo el rato, vas viendo... O sea, María fue viendo como todos los niños y niñas, esos amigos que estaban ahí en la plaza, se fueron yendo uno a uno a casa. Y es que antiguamente los niños jugaban por las noches en la calle. Ese mundo era otro mundo. Ahora casi no se puede ir ni a la vuelta de la esquina cuando eres mayor. O sea, que imagínate de niño. Pero en aquella época los niños jugaban en la plaza y sus madres por la ventana les llamaban. Uno a uno los amigos de María se volvieron para casa. El sol empezaba a ponerse, era una tarde de octubre. En el momento en el que María se quedó sola en la plaza, se dio cuenta que ella, uy, en verdad tenía que ir a la carnicería a buscar asadura y que durante todo este tiempo, pues la verdad es que no le había pensado nada, porque ya que se había puesto a saludar a jugar, se la había pasado el rato. Entonces entraron las prisas y María se fue hacia la carnicería. Y cuando llegó Marujo a la carnicera, pues ya había bajado la verja, ya había bajado la persiana y la carnicería estaba cerrada. Entonces a María le empezó a entrar un poco ese agobio que te entra cuando tendrías que haber hecho una cosa, no la has hecho y ahora ya no se puede hacer nada. O sea, lo que se puede hacer es volver a casa y que tu madre te eche una buena bronca y algún que otro calbot que decimos por aquí. Esta perspectiva no era nada agradable y quizás la perspectiva de una bronca materna impulsó a María a sentarse en el bordillo de la acera. Y pensando en qué hacer o no hacer, en ese momento dicen que empezó a soplar el viento del norte. Marujo a la carnicera, que ya había cerrado la carnicería, pero que vivía justo en el primer piso, notó que el viento soplaba y cerró la ventana. Ese viento que sopló más fuerte hizo que María se levantara y justo en ese momento apareció por la esquina un coche fúnebre, detrás los familiares. María se quedó bastante alucinada porque la verdad es que cuando aparece la muerte es algo fascinante y bastante terrible, pero aquello que uno, como hemos explicado hoy, como han explicado hoy, no puede dejar de mirar. Así que María se levantó y se quedó plantada mirando cómo pasaba aquel coche fúnebre con las coronas de flores y detrás los familiares, con una pena, digamos que contenida, pensó María. Debía ser muy viejo o mucho tiempo enfermo, porque llorar no lloran. Se hizo el silencio en la calle, el viento del norte soplaba cada vez más fuerte. Tanto que quizás fue el que impulsó a María a colarse entre los familiares y irse para el cementerio en vez de volver a casa. Justo cuando el coche fúnebre llevó al cementerio, el supulturero tuvo que explicarles a los familiares que claro, que resulta que se habían retrasado un poco, ya sabéis esto del tiempo, y que se había hecho de noche. Entonces María se dio cuenta que realmente estaban poniendo ya las farolas. Estar por la noche en el cementerio, pues es una cosa que igual no está tan, o sea, no mola tanto, pero María ya que estaba allí, pues se quedó. Pues se quedó y entonces el sepulturero explicó a los familiares que iban a dejar el cuerpo allí, pero que volvieran al día siguiente. Uno a uno los familiares se fueron yendo para casa y María otra vez se quedó allí sola, el muerto muy cerca de ella. Y pensando en volver a casa o no volver a casa, y sintiendo como el viento del norte soplaba más fuerte que nunca, María pensó que no era tan mala idea tomar las asaduras de otro lugar, cogérselas a alguien que total, pues que tampoco las necesitaba, ¿no? Así que María le cogió las asaduras al muerto. No voy a explicaros cómo, que luego hay que cenar. El caso es que se las llevó para casa y se las entregó a su madre, que, bueno, le echó un poco de bronca porque había llegado tarde, pero no fue como la bronca que cuando no llevas nada. La madre estuvo preparando la cena y enseguida llamó a María para que... Venga, Marieta, a sopar. Y María aquella noche dijo, parece que no me apetece, ¿eh? Parece que las asaduras de hoy no me acaban de apetecer, me entra una cosa en la tripa, yo casi que, pues, no... Me iba a mi habitación, una cosa muy rara, porque María era de muy buen comer, pero aquella noche no cenó, pero sus padres sí. Y llegó el momento de irse a dormir, una vez cenados o no cenados, cada uno con lo suyo, y María se metió en la cama. El viento del norte seguía soplando, tan fuerte que el cristal de la ventana empezó a temblar. Y María, que no quería pensar llamas en las asaduras y en las aventuras del día, se quedó dormida. Pero a medianoche sonaron las campanas, porque en aquella época todavía sonaban las campanas. Y a medianoche, María sintió su voz, la voz del muerto, que reclamaba lo que era suyo. María, devuélveme las asaduras que me ha robado de la sepultura. Y María, uy... Primero pensó que se lo había imaginado, porque cuando oyes una voz así en medio de la noche, lo mejor que podéis hacer, es un consejo, es pensar que es imaginado. El problema está cuando la voz se repite y ahora si me queréis ayudar, quedará la mar de bonito. María, recordad, María, devuélveme las asaduras, que me ha robado de la... Muy bien, ha estado genial. Ahora con un poco así más de énfasis. Porque es que llega el punto en el que el muerto se plantó delante de la casa. Y le dijo, Marieta, Marieta, estoy en el rellano. Devuélveme las... Que me ha robado de la sepultura. Ah, sí, sí, cojo ánimo, ellos también han habido esto. María entonces encendió la luz y dijo, ya sería el momento de contarle a mis padres lo que viene siendo lo que ha pasado hoy. Porque, claro, decirle a tus padres que se han comido un muerto, pues como que no es plato de buen gusto, pero bueno, puestos a comer cosas raras. El caso es que se levantó, encendió la luz a buscar a los padres y les explicó que había una voz, que había alguien en la casa que resulta que era un muerto, que ella le había robado, los padres no la creyeron, porque esto también es una cosa que pasa, que los padres no te creen, pero aún así dieron una vuelta por toda la casa por si había alguna persona, es decir, un personaje que realmente estaba intentando robar alguna cosa, empezaron a dar vuestras por arriba y por abajo y ahí, ¿qué queréis que os diga? Que es que no había nadie. Así que cerraron la luz, llebraron a la niña a la cama y a la niña no le quedó más que ponerse a dormir. En ese momento tocaban las campanas y ahora la una. Pero la voz volvió. Marieta, Marieta, ya estoy en el primer escalón. Devuélveme las... que me ha robado de la... y María en ese momento podría haber sido de algún sitio, que esto es lo que yo pienso en las historias de miedo, ¿por qué no te vas? O sea, coge, haz algo, yo que sé, no sé, vete a un sitio, escóndete, métete en algún sitio, pues no. María, como la mayoría de personajes de historias de miedo, de los que hemos hablado hoy y de los que hablaremos, no hizo nada, se quedó absolutamente paralizada. Pensó que si se quedaba muy quieta y no respiraba, es una estrategia que yo también utilicé en el pasado, porque quizá la cosa pasaba. Así transcurrió muchísimo tiempo y las campanas tocaron a las dos, pero la voz volvió y la estrategia demostró que no era tan buena. Él ya estaba, no en el segundo, no en el tercero, no en el cuarto, voy a adelantar, porque si no estamos aquí toda la noche y estos chicos tienen que irse. El muerto le dijo, Marieta, Marieta, ya estoy en tu habitación, devuélveme las... que me has robado de la... sepultura. Y María, María le podría haber dicho que sí, que se las devolvía, pero que tenía que explicarle que claro, se las habían comido los padres y entonces habría que matar a los padres para sacarle la asadura y toda la cosa se iba a complicar mucho y el muerto igual no se quedaba ni satisfecho ni nada. Así que por no decirle esto, pues no le dijo nada. Y entonces, antes ni siquiera de que marcaran las tres, el muerto estaba allí, delante de ella. Y era una cosa... era una cosa que María no podía explicar porque no lo veía, pero él estaba allí y una última vez le dijo, Marieta, Marieta, estoy aquí, devuélveme las... que me has robado de la... sepultura. ¡María! Como me gusta ver que os habéis asustado. No se sabe si Marieta se murió en ese momento, se la llevó por el tejado al estilo de la Corantamaula, el caso es que nunca más apareció. Así que, por favor, si tenéis que ir a la carnicería a comprar asadura o lomo o lo que sea, que compréis pechuguita, que yo me lo hago en este tiempo, hacer el favor de no entreteneros jugando por ahí, volver a casa a derecho, hacer lo que vuestras madres os dicen o no. ¡Gracias! Bueno, pues, hasta aquí ha durado el programa. Primero, agradecer Tania Muñoz, nuestra cuentacuentos de esta noche. Ha estado fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En realidad, habéis estado contando historias todo el rato, ¿eh? Sí. Yo solo he contado la última. La última, bueno, y también la primera. Has empezado y has cerrado la noche. Y yo creo que Tania merece un fortísimo aplauso de todos. También agradecer, pues, cómo no, Amparo Pons. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, porque hoy puedo decir de parte de Robert y yo que nos lo hemos pasado fenomenal, que esto ha sido una gran experiencia para nosotros, que estamos encantados de que el equipo de la Escóbula de la Brújula haya estado en el Museo Valencia de Enología y que hayamos conocido a tantos escobuleros y escobuleras. Esta es vuestra casa y cuando queráis, aquí tenéis el museo para todos vosotros. Gracias. El museo y la biblioteca. Y la biblioteca del museo. Mira, ya me voy olvidando hasta yo, que soy la bibliotecaria. No puede ser esto. Robert Martínez, muchísimas gracias. También, por supuesto, por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos aquí en el programa. Gracias a vosotros. Yo, como el compañero de antes, a mí me han traído también. Me han traído a ella. Como el que ha dicho al principio. Me han traído a ella. Tienes buena memoria. Pero, en el fondo, me alegro de que me haya traído. Y te traerá muchísimas veces gas. Muchísimas gracias a vosotros dos por compartir este tiempo con nosotros. Agradecer nuevamente también a la Diputación de Valencia y al Museo Valencia Tecnología la invitación para realizar el programa desde este importante enclave de la cultura valenciana. Gracias a Fran y Ustiza que nos ha acompañado los mandos de la parte técnica y a todos vosotros, pues, por supuesto, agradeceros vuestra presencia en este salón de actos del Museo. Esperamos que hayáis disfrutado, como siempre decimos, tanto o, al menos, como lo hemos disfrutado todos nosotros. y a todos los oyentes del podcast, de nuevo, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. don Jesús Callejo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, la mejor forma de espantarla por es una buena cena. Desde luego que sí, maese y hay hambre. A comer unos cigadillos con cebolla ahora mismo. Bueno, ya empezamos. Marcos, tú no me digas lo mismo. Que me lo he pasado de miedo. Eso sí, eso ya me gusta más. Y bueno, solo me queda recordaros nuestra página web, laescóbula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, laescóbula de la brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros y, por supuesto, no os olvidéis de nuestro canal de YouTube, donde os encontraréis con vídeos nuevos que vamos subiendo todas las semanas. Queridos amigos, esto es todo. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!